Esa garde del valla garantía el buen humor El programa para todos vacilamos un montón Esa garde del valla garantía el buen humor Si te ríes chupas, hay que vacilarnos Jerez Sam Valle si te muestro ban Valle si te muestro ban ¡Ya estamos al aire, señores! Como todos los martes, en punto de las nueve. Aquí reuniendo ahora con muy buenos amigos, porque teníamos un rato de no vernos, pero qué gustazo de saludarlos todos muy bien. Muy guapos que vienen ahora los humildes, güey. Qué chingonería. Agradeciendo a toda la gente. Oye, a don Lalo Mora también, que echándole muchas bendiciones. Me dice Junior que fue con el que hablé. Su hijo, Lalo Junior, que está bien, que está estable. Delicado, pero estable. Entonces, con todas sus oraciones, vas a ver que lo vamos a tener aquí nuevamente, el señorón, cantándonos todos los éxitos que quedaron pendientes. Un abrazo fuerte, señor. Aquí en Nuestro, agradeciendo a toda la gente que confía en este programa para sus marcas. Oye, me encantó Portoblanco. Oye, me preguntaron, oye, ¿y tus camisas, Agar? No chingues, güey. Tengo tres meses con Portoblanco y apenas me estás preguntando. Es que son diseños únicos. Porque me había pasado que me ponía una camisa y no faltaba otro hoy que traje una igual. No, no mames. Por eso me voy a Portoblanco. Entonces, ya sabes, estamos aquí en San Pedro. De los de alta en sus redes sociales. Portoblanco. Son las camisas que viste, Agar. Oye, ¿qué otra cosa? Ah, agradeciendo a los de los bongles. Porque muchos decían, oye, ¿qué es cierto que andan vendiendo bongles? No, bongles, güey. Aquí son bongles. Y así dice en la carta y todo. Agradeciendo a toda la gente que se inscribió en la promoción. Oye, ándale, está bien chiflado. Porque Sergio Garza, de Ciudad Victoria. Fernando González, de Stockton, California. Manuel Flores, de Valle de Country Sur, de la ciudad. Ignacio Martínez, ese fue el de la semana pasada, desde Reynosa. Como no pueden venir por los bongles, pero querían estar en la rifa, güey. Pues se los donó aquí a todo el staff. Y yo que me iba a hacer mi paro, mi carnal Beto de calentarme unos tacos de trompo. Le dije, no hombre, ya chinga su madre, ya vamos con los que me regalaron aquí. Qué pinche negocito tan bonito. Se los vendo y luego me los regalan. Dígate qué chinganería. Para todos los padrinos, Sergio Garza, Fernando González, Manuel Flores, Ignacio Martínez. Muchas gracias. Oye, Ignacio Martínez compró tres, güey. Tres órdenes. Ya, tráemelos más. No hay alas, ponlo aquí, güey, conmigo. Aquí nos chingamos unos chéveces con mi padrino. Qué chula. Y como siempre, agradeciendo a toda la gente. Y con las noticias que de repente te sacan de onda, güey. Pues ahí no está la nota esa de la suegra que persiguió a la nuera que ya se iba a casar con su hijo. Y no le latía muy bien. Y la persiguió porque hubo pedo grande. Ahí está el video. Chécate. La pescó en un motel, güey. No mames, qué pinche vergüenza. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces con este hombre aquí? No, él viene a conversar conmigo. Conversando y este señor le está así desnudo. ¿Ah? No. ¿No qué? Tú hiciste gesto, ¿verdad? ¿Pero qué? Tú hiciste gesto. ¿Usted? ¿Usted qué es pareja de ella? ¿Ah? ¿Usted es pareja de ella? No. Te lo juro que, te lo juro que, te me has caído del pedestal, Caína. Te me has caído del pedestal. No, mía. No. ¿Qué? ¿Qué hacías con este señor ahí? Aquí, dime. Solamente dime. Dime, ¿qué hacías? No. Pero no. ¿Qué hacías? Engañando a mi hijo. No. Caína, ¿te ibas a casar con él? Sí, pero no. Y ese señor apenas está, aquí está, cambiándose. Oiga. Señora, por favor. Tenemos habitaciones muchas más. Ya, yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo, pero... Llega, por favor, ingresa la dirección. No, no. No, no es posible que tú hagas esto, definitivamente. Qué vergüenza. No, Caína. Nosotros, Caína, nosotros te quisimos. Tú llegaste a nuestra casa. Te hemos apoyado. Todo lo bueno. Pero esto, créeme que esto para mí es como un sueño. No, compadre. Pues, ¿qué es eso? Ya se iba a casar. Y la señora empezó a tener sus dudas desde que pasaba el carro por ellas. Porque, oye, y ese carro es el Uber. Se le empezó a hacer raro, güey. Una Caribe 89, güey. Con los rines anchos, güey, aplastadita y la chingada. Y lo que más se le hacía raro es que cuando andaba con la nuera y pasaban por el motel, se le prendía el Wi-Fi, güey. Pues, nunca traía datos. Y empezaban a caer todos los mensajes. Decía, ¿por qué se oye eso? No, no sé, por aquí la chingada. Un cabrón que me mandó un chingo. Un chingo de, oye. Y la muchacha, también otra de las cosas que le despertó es que en vez de antibacterial, güey, usaba jabón Venus rosa. Entonces, ya ves que esa madre mata el 98% de los gérmenes que traes en las manos. Y aparte lo ponen en los moteles porque cuando te bañas con esos jabones, los que han ido alguna vez a un motel me van a entender, se te pone la pinche cara bien restirada, güey. Dura, dura la piel. Pues lo ponen en los moteles para que te des una lavadilla antes. Te la lavas así, ¿no? A cuando acuerdas, mira, ya como ando. Qué chulada, compadre. No, no. Usted no ande haciendo eso. Porque, aparte, ¿para qué le preguntaba la suegra? ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué estás haciendo? En un motel y el pelado en pelotas. Me caíste del pedestal. Era para que le hubiera dicho, y no sabe dónde caí ahora que me caí de su pedestal. Ay, blandito, chingado, caí sabroso. Usted no ande haciendo eso, hombre. Son otras épocas, definitivamente. ¿Qué es eso? Que ya se va a casar allá los días en un motel. Yo de aquí para cuando convencí a mi vieja, güey, que ya ves que uno en el carro, que le da a uno vergüenza, nomás le decías, pues vámonos para otro lado para platicar a gusto. Y le diría, es que las viejas, pues yo aquí estoy a gusto platicando en el carro. Ah, pero un hogar que estemos tuyos solos. Pues aquí estamos solos. Y luego, ¿cómo te preguntaban? O como, ¿a dónde quieres ir? Ni que no te vieran la pinche erección, que no cabían la mezclilla, hombre. Y ellos nos decían, pendejo. No, pues, donde sea. Que estemos a gusto, cómodos. Que haya almohadas y la chingada. Ah, cuando ya sabían que era motel, antes se ponían, ¿qué tienes, mijo? Yo no soy de esas. Y qué bueno, porque esas cobran. Yo no traigo ni más dinero. Pero usted no ande siendo eso, ¿eh? Porque después, no voy a hacer que la suegra chismosa se le pegue y la pesque ahí con el otro pelado en calzones. Oye, estoy bien contento, porque disfruten los cachetones que traigo. Es la última semana de cachetes, porque voy a ir con Isabela Guzmán. Helen, very balanced. Traigo el inglés, bebé. Juez su pinche madre, si no me dan la nacionalidad, ahora que me oigan decir esta mención. Para toda la raza, este fin de semana viene el doctor desde México. ¿Verdad, Ana? No, Ana le vale madre, hombre, lo que esté yo diciendo. ¿Verdad que viene el doctor esta semana? Viernes y sábado. El viernes ya se llenó la chingada, nomás hay para el sábado. Había algunos, algunos. Le voy a dar para que vayan a Isabela Guzmán para que con su tratamiento de hilos te ponen unos hilos ahí y te mandan a la chingada los cachetones. Porque la raza ya me está diciendo ¿qué te hiciste en la frente, pinche Zagar? Que no traes ni una de esta de expresión, ni una línea de expresión. La tenía como el perro guayo la frente. Yo, wey, toda pinche. Y nomás fui aquí con Isabela Guzmán, wey, y me puse unos pinches hilitos. Me lo arrastraron. Pero vayan con Isabela Guzmán, no, que con el que fue Oscar Burgos. Fue Oscar Burgos a levantarse la ceja y le, no, wey, cállate, ya anda meando por aquí por la, por la, por la. Se le restiró de más la pinche piel, anda meando aquí por la barbilla. Un saludo para Burgos, para Oscar Burgos, que en paz descanse, ya, ya. Ah, no, no, no ha muerto todavía, wey. Yo cuando lo vi, wey, cuando lo vi, dije, no, hombre, ya no debe tardar nada. Y eso fue, hace fue, hace fue como un mes. Y ya ves que se anda, su esposa se casó con una de 24, ¿qué andas haciendo, hombre? Esas no les gustan los chistes ni nada, esas más, esas, esas necesitas, este, hacerle, colo, ah, eh. Saludo, ya sabe que lo quiero, de abuenas, porque si no, imagínate lo que dijera de él. Este, el lugar está aquí, en la Juárez, ya saben, la gente de aquí que está en San Nicolás, este, Escobedo, Apodaca, aquí por la calle Juárez, en laplaza.b. Ya, le voy a dar un, un WhatsApp, para que llamen y sepan si van a alcanzar lugar ahora con el doctor Estefan este fin de semana que viene desde la Ciudad de México. Es el 8127-26-0394. Se lo voy a repetir nuevamente el WhatsApp, porque hay un teléfono, pero es, es de la, es de la clínica, no creo que estén ahorita en el spa. No, ya cerraron ahorita. Entonces, mejor el WhatsApp. 8127-26-0394. O síguela por Facebook, arroba Isabela Guzmán, y termina con HBB, así de fácil. Isabela Guzmán gels en Very Balance. Tiene muchos, muchos tratamientos, güey. Se los recomiendo, eh. Exfoliantes. A mí, compadre, cuando fui, todos los puntitos negros de la nariz. A mi vieja se los quitaron todas las espinillas que le salen en la espalda. No, el peor es que me quitaron el entretenimiento. Yo me entretenía un chingo reventándole los granos así en la espalda y ya no se puede, pues es que ya fue con Isabela Guzmán. Entonces, ya saben, el WhatsApp, 8127-26-0394. Nunca había dicho esta mención tan asustado porque no estaba nunca mi vieja y ahora aquí está de lado. A ver si no me avientan un envase. Gracias, señores. Oye, siempre hago todo esto para darle oportunidad a la gente que va llegando a su casa, que puso a helar su cervecita, empezó a escribir ya qué canción va a querer que canten nuestros invitados. Pero vamos a recibirles con un fuerte aplauso, como solo ellos se merecen. ¡Los humildes están con nosotros, señores! Bienvenidos, señor. Un gustazo que nos esté acompañando. Oye, con mis chapitas, que ya... ¿Cuántos chapitas con humildes? ¿Ya más de 20? Sí, como 21, 22. 21, 22. Yo creo que es de los que más les ha durado. 23. Por ahí van. Más de 20, ya, ya. Los muchachos acá. Omar es el más nuevo, el de la batería, pero ya tiene dos. Siete años. Yo lo vi el último dos, dije, ¡ay, chinga, dos! Siete años ya, Omar. Fíjate cómo pasa el pinche... Yo te conocí cuando tenías todavía pelo de amadre. Mira, ya se le ve el chicle a la paleta. Y la gente está muy contenta por su presencia. Gracias. Y yo les dije, bueno, ¿qué les parece si iniciamos, pues, José Luis, dándoles algún regalo musical de los humildes para que vayan viendo de qué se va a tratar? Siempre y cuando ya hayamos pasado de 5 mil personas conectadas y no les sigo con mis pendejadas. 18 mil estamos ya conectados. Muy bien. Vamos a compartir, la gente que está ahí conectada, compartiendo para pasar primero 20. Y luego cantamos a la raza y pasamos 30. Vamos a hacer un desmadre esta noche. 18 mil personas ya están antes de la primera canción, Pepe. Hay que esperar a que sean 25. Eso. Hasta 25 cantamos. No, no, no. No, con esta canción va a haber, porque me ayudan mucho a compartir, que es siempre lo que le pedimos a la gente que me hace el favor de estar conmigo todos los martes a las 9. Siempre los invitamos. La manera de las redes sociales es que usted ponga ahí compartir, a un ladito, compartir a su gente para que se la pase como usted se la va a pasar esta noche, porque tenemos muy buena música con los humildes y vamos a regalarles este regalo musical de parte de los humildes. De los inicios. Señor. Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que deje de quererte. No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. Aunque el destino me lleve a querer otro amor, a querer otro amor. Y no te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. Buenísimas noches para todos los que nos hacen favor de acompañarnos. ¡Arriba, corazones! Aunque el destino me lleve a querer otro amor, y no te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas y me dejas dolor. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. ¡Muy buenas, buenas noches! ¡Vamos empezando acá en el Tars! ¡Oh, ya! Me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo que sigas tu camino y a todo termino. prefieres prefieres andar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción de todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. comprendo, no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre fue un hombre que tu alma no lo olvida el que arrastró tu vida hacía la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder contento, no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión de la desilusión. Fue un hombre que tu alma no lo olvida el que arrastró tu vida hacía la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas separado ya todo ha terminado no hay nada que perder que te haya molestado ¡Qué bárbaro! ¡No hombre! Oye, ¿por qué nos espera? Entraron con la espada de Zamba y nada, muchachos. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses sin jalar. Venían desesperados. Oye, no falta ahorita de que tal va a voltear. ¿En qué tono era? Chingame, después de tanto tiempo. Oye, pero ya sé cuánto empezaste con ambición. ¿Qué ha sido tu bandera, José Luis? Durante muchos, muchos, muchos años. Es una canción a la cual yo creo que le estás muy agradecido, ¿no? Ah, ¿cómo no? A fines del 72. A finales del 72. Mira nomás, de la edad de Hugo y yo todavía ni en los huevos de mi apá estaba. A finales del 72 entraron con el pie derecho porque normalmente una agrupación y pues Chapitas debe de saber de eso él ha producido a muchos muchachos que llegamos con la ilusión con un tema de que ojalá y funcione no siempre es así. Hay veces que se tarda un poquito más, hay veces que en el segundo disco. No, hay gente que hasta los 30 años de carrera tienen su primer éxito grande internacional, ¿no? Esta es una carrera que no te dice cuándo vas a... Y tuviste la fortuna, Pepe, de ese tema, ese corte y ¡pum! Para cuando acordás decía que se está viendo en Texas, que se está viendo en Chicago, que eso lo grabaron en California. Obviamente, sí. Empezamos por ahí en la bahía, grabamos ese tema, si mal no me equivoco, fue en Oakland, un pequeño estudio ahí en Oakland y ya después obviamente nos movimos a Berkeley para terminar el... Estudiar. Terminar de grabar. ¿Cuándo te das cuenta, Pepe? Porque pues antes no, la comunicación como la que tenemos ahorita, que ahorita hay gente, tú estás tocando aquí y hay gente que está mandando gente de California, de Chicago, de saludos de todos lados, antes no era así, antes se tardaba la noticia en decir ¡eh! Váyanse para Texas porque están en primer lugar allá o váyanse. ¿En qué momento saben los humildes que son un éxito? No, no, no fue luego, o sea, yo inclusive, yo, yo todavía con un segundo LP, el 7-4 con un pobre nomás y horas amargas y un tercer LP vestido mojado, morir en la causa fuiste, en fin, creo que fue como hasta el 75 ya con el tercer LP que, ¡ah, caray! Ya era una, ya eran dos, ya eran tres, ya eran cuatro, cinco, seis canciones que si no, porque antes no era lo que hoy en día quieren cuadrar un tema a que suene por donde quiera, no, antes como que cada programador, vamos a ver qué resulta y la gente pidiendo favorecían una u otra. Y yo creo que tenían razón porque si el tema te lo llevas para Matamoros, chapitas, para este lado y allá habla mucho lo tropical también, entonces dicen, no, pues la cumbita de humildes la meto acá, la chicana la mando para qué lado. Lo curioso es que el director de la compañía de ellos no era ni siquiera latino, no era ni siquiera americano, era un inglés. Imagínate la visión del señor para decir, yo me imagino a ese señor, no sé, si yo fuera él con la grabación y luego me iba a la primer cantina de mexicanos que hubiera, cantina mexicana, ponla a ver qué reacción tienen, a ver si gritan, a ver si bailan, o qué chingas. Algo por el estilo así lo hacía, fíjate, lo estoy diciendo medio de broma, pero de mostrarlo y obviamente ir a las radios, mostrárselo a los programadores. Hey, listen, listen to this. Payola, no, no, eso lo sé. Payola. No, pero fíjate qué bonito el ir ligando tantos, tantos temas, siempre rodeado de muy buenos músicos que no porque me hayas dado la oportunidad por un tiempo de trabajar, pero, oye, entra un Eliazar, entra un Chapitas, que también le hacían a la producción, ¿verdad? Con Eliazar también le hacía la… Claro. Porque fue como un segundo, no aire, sino un segundo, una evolución que tuvieron los humildes cuando empezaron a grabar con otros sonidos, la cumbia, las… Sí, he sido afortunado, de veras, Dios ha sido muy generoso conmigo, a la fecha, pues, gracias al público apoyar lo que pues sigo haciendo, me encanta. Sí, con Eliazar, lo fuerte así fue el amor, este… Amor Limón de Ero, por ahí el 90, entonces… El cuadro que tienes ahorita, pues ya, pues yo ya los conozco de mucho tiempo, pero hazme el favor de presentárselos al público, son buenas personas, buenos amigos, buena gente. aquí en frente de mí, aquí abajito, en los teclados, también acordeón, tenemos a Arsenio, Arsenio Guajardo, de los Ramones Nuevo León, de los Ramones también, oye, aquí han venido, sin exagerar, de los Ramones, unos 85 músicos, yo creo. Es que no hay otra cosa que hacer, Ramones, pero hay un chingo de tierra para que siembren, a todos les gustó la pinche guitarra, cabrones. Hola, ya ando tirando, pero, nomás dijiste, jalarme, nomás puse, póngase a trabajar y valió madre el fe. Ay Dios. Y de acá, acá tenemos sentado un bajista que yo lo vi al principio tocando el acordeón también. Ahorita lo ponemos. Ahorita lo ponemos, acordeonista, pues aquí tengo puro convertible, que debajo, sí, precisamente, Sergio, Sergio, Javier, Cardona, ahí como ves, toca todos los instrumentos. Sí, sí, sí. El bajo ahorita está encargado él. Pues es del topo, el vato. Hombre, cállate. Aprendió a tocar de topo para que cuando estuviera libre y se ponía a jalar. Bueno, palpedo, pues es del topo chico, buenas, buenas. En la batería, por ahí, ¿dónde está Omar? Omar Silva. De la Colona, Guautemo. Pingüino, ¿siento qué? ¿Siento qué? ¿Siento veintiuno? ¿Siento veintiuno? Otro huevón, dijo. Ahí en la, yo hablando de los Ramones, de la Colona, ¿qué dice? Estamos en el final. Nomás aquí en la Colona, vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas de la Colona. Qué chulada. Y si lo presento a decirles, Jorge Alberto, Aguilera Baladez, mejor conocido como Chapas, es Chapitas, Chapitas, pues igual toca todos los instrumentos y más de los que no hay aquí. Trabajar cansa. Mi director musical, arreglista. Le corto las uñas. Tres capie y leche. Este es el cuadro humilde. Ahorita vamos a hacer unos cuadros alternos. Ahí anda mi compadre Hugo, ahorita vamos a invitar a mi compadre Hugo. ¿Cuánto tiempo se aventó Hugo, mi carnal Hugo, cuando di contigo? ¿Qué fueron? ¿Catorce? ¿Catorce años no, más o menos? No me acuerdo, pero por ahí. Por ahí, por ahí. Aquí está. Sí, después de mi hermano Alfonso. Después de tu hermano Poncho. ¿Cuáles eran 15? Catorce, catorce, catorce. Es que a los quince años, como los de menudo, para afuera. ¿Sabes qué? Ya la panza, ya no la tienes tan relumbrosa. Porque por aquí, allá lo sacaban por jovencitos, pero aquí, decían, no, no. La prueba es que la panza, tienes que reventar un piojo ahí, durita, porque ya si se aguadó, ya de viejito, ya vámonos pa' vuelo. Relumbrosa. Oye, qué chulada, ¿habrá una cervecita por ahí, Diana? Aquí tengo yo. Ah, qué chulada, se me antojó ahorita. Oye, ¿las tiene ahí muy escondidas? ¿O de qué se trata? No, 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 a como nos estemos portando, nos las va a ir pasando chapitos. Aquí tengo yo la hielera al lado. Nomás les encargo la ficha para contarlas. claro. Este es de vuelta, es Twitch, ¿cómo se llamaban esas? ¿Twits? 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 ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a Estados Unidos? Sí, cómo no. No, lo mejor fue cuando fuimos a sacar las visas con los compadres de los sementales que se andan metiendo en un chingo de pedotes. Sí, pues es que ahorita ya están más grandotes. Te dijeron, nos vamos a las 10 de la mañana a Macalena a sacar el permiso. Y nos mandaron juntos en la misma camioneta, con los gastos. Entonces, el representante nos dio los gastos, bueno, les dio los gastos a ellos. A ellos. Porque eran los de la camioneta. Porque eran los que los doy en la camioneta. Entonces, cuando les da los gastos, vemos que, en vez de agarrar la autopista rumbo a Reynosa, agarraron la libre, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué por la libre, güey? Dijo, no, es que por allá está bien aburrido. Está bien aburrida la pista. Pues es que les cobraban 160 de la cuota. Se los metieron para ellos. Lo agarraron para ellos. Oye, pero, ¿te acuerdas que nomás salió, no llegamos ni a cadereita y la camioneta, pfff. Valió mal. Valió mal. ¿Qué onda? No, ves, aquí fue lo bueno, aquí nos van a ayudar toda la gente. Dije, es que nos ponchamos porque hay un chingo de pozos, güey, nos hubiéramos ido por la autopista. No, nos hubiéramos ponchados igual allá. ¿Y quién chingo nos ayudaba aquí? No, ahorita vas a ver, pasan los ángeles verdes y la chinga por aquí. Hicimos 10 horas a Macalén. Su pinche madre. Llegamos a las 6 de la tarde. Y sude y sude porque no le quería prender al clima a mí fue la chinga. Yo sí les quiero prender, pero casualmente el de este pepe se descompuso y el de la orilla de este lado. Tiene una fallita. Y el que cuida que no entre nadie te atraía hasta colcha, mira, ya te puso una colcha que te le dio un chingo de frío. En la barra había el recibo de la luz ahorita, compadre. Fue su pinche. Un ejemplo porque muchos grupos sintiendo esa admiración por los humildes, aquí en Monterrey… ¿No vas a decir lo de la tele, Rick? Que ya llegamos a Mar del Puente. Ah, les dijeron, les vamos a dar este dinero porque en el puente les van a preguntar. Vamos a San Antonio y la chingada. No se van a gastar dinero, es nada más para que vean que traen dinero. No van a decir a dónde van, no van a llegar aquí a ninguna parte con ese dinero. Y cruzamos lo primero al primer buffet. Vamos. Track. Les dimos una chinga a todos los sementales y los humildes. Después de 10 horas de camino, cuando entramos al buffet, las mesas empezaron a temblar, las mesas. Donde sabían de la chinga que les íbamos a la... Y luego, la pinche tele que nos trajimos que no cabía, veníamos con una pinche tele. ¿Qué onda con esa tele, güey? No, allá le decimos a... Fue el que nos la rebaje el fin de semana. Pinche televisión, sota por todo el pasillo, ¿verdad? Oye, no, pasamos muchas aventuras. Ahorita hay que irnos acordando de todas ellas. Oye, ya pasamos de 20 mil, si no, ya no les platicamos ni madre. 28 mil personas conectadas querían escuchar canciones de las humildes, señores. Vamos a compartir la gente que está ahí en su casita, comparta, porque tenemos a los humildes preparando las mejores canciones para todos ustedes. ¿Qué les parece? Si seguimos, para la gente que ya se abrió una cervecita, que ya se sirvió un tequilita, disfrútenos. ¿Qué es esta, chapita? ¿Es una cumbita, padre? Señora, haga el sillón para un ladito, agarre al viejón, diga, no, qué pinche cuarentena ni qué chingados, ven, te tengo cinco meses sin bailar, cabrón, vengate para acá y ponga a bailar, porque de las bonitas cumbias de los humildes. Hasta que llegó mi buena suerte me agarraron con las manos en la masa tanto que me cuido de la gente y de todos modos que metí la pata yo que pensé un día ser discreto pero ahora sí que fue una regazón por andar en la parada con amigos llegaron las amigas y fue todo un vacilo a mi vieja le llegué contando cuentos pero al quitarme la ropa que se acaba la función me chuparon los vampiros otra vez me arañaron unos leones me rompieron la camisa y también los pantalones con las manos en la masa que me agarraron descuidado me corrieron de mi casa por andar de enamorado hasta aquí llegó mi buena suerte me agarraron con las manos en la masa tanto que me cuido de la gente y de todos modos que metí la pata yo que presumía ser discreto pero ahora sí que fue una regazón por andar en la parada con amigos llegaron las amigas y fue todo un reventón a mi vieja le llegué contando cuentos pero al quitarme la ropa que se acaba la función me chuparon los vampiros ¿en dónde? me dañaron unos leones me rompieron la camisa y también los pantalones con las manos de la masa me agarraron descuidado me corrieron de mi casa por andar de enamorado por andar de enamorado con las manos de la masa y sigue la cumbia sigue la cumbia sí señor vamos a seguir para toda la gente que le gustan los besitos besitos en casa se llama besos besos besitos y dice uno dos después de mí tendrá muchos amores también tendrás todo el mundo es el más ilusión pero nadie podrá pero nadie podrá ocupar mi lugar ocupar mi lugar que lejos que lejos te encuentres ya que ni pensarás tal vez muy pronto te encuentres un cariño que si te quieras que tú lo quieras mucho pero nadie podrá pero nadie podrá de tu boca borrar todos aquellos besos que te hicieron te nublar besos besitos besitos que yo te di que se quedaron señalados en tus labios carmesinos besos besitos besos que no olvidarás que son como cicatrices que tu boca llevará tal vez muy pronto te encuentres un cariño que si te quieras que tú lo quieras mucho pero nadie podrá pero nadie podrá de tu boca borrar de tu boca todos aquellos besos que te hicieron te nublar besos besitos besitos que yo te di que se quedaron señalados en tus labios carmesinos besos besos besitos besos que no olvidarás que son como cicatrices que tu boca llevará para toda la gente de la unión americana para toda la gente de nuestro México lindo y querido buena hay que bárbaro ¡No, hombre, qué chulada! ¿Se acuerda uno de los bailongos, señores? Ya me imagino ahí en su casa, ¿te acuerdas, vieja? Cuando los repegones que te daba, chingado. ¡Qué chulada! Oye, estos son los bongles, los bongles, de las cuales si usted no pidió, pues pobrecito, porque mire lo que mucha gente está disfrutando en su casa viendo Zagar desde el bar y aparte con los bongles de Zagar. Para la gente que quiera guardar el WhatsApp, todavía hay ahorita tiempo. Ah, todavía hay tiempo. Apunte por favor el WhatsApp, el 81-28-83-34-98 para pedidos a domicilio. Ya saben que tenemos paquetes. ¿Se los vuelvo a repetir? Mira, voy a... Para que vean de lo que usted puede tener ahí en la comodidad de su casa. Y esto lo están haciendo aquí mi raza para que prueben los bongles, porque ustedes a lo mejor han probado bongles. Pero no, señor, estamos... Lo que estamos pidiendo para ustedes son... Haciendo para ustedes son bongles. Aquí tenemos la salsa tradicional de los bongles, de los bongles y también... Así déjale mejor, Hugo. Es que él le quiere componer, güey. Véanlo por ese lado. También tenemos range. Y también tenemos el range para todos ustedes. Entonces, vuelvo a repetir el número. Es que es bongles y range. Así está en la... Es que los incomodo porque... Yo como quiera me lo como, range, range. Decía mi mujer cuando me oía, es que pidan sus bongles. Me decía, ay, es que no se dice bongles. ¿Cómo se dice bongles? Ah, es una chingada. Luego le decía, a ver, ahora di guarache para que se tenderece el hocico porque con el bongles se le quedó así la boca como helado. Entonces, ya saben, señores, aquí está el número. Muchísimas gracias. Con esa cumbia, Dianita, te molesto, por favor. Con la cumbita me acordé mucho de los bailes. Qué chulada cuando andaba uno bailando. En una ocasión estaba así bailando, Pepe. Y en una vuelta, te iría una salsa. De a buenas que no era Salsas del Primo. Fíjate cómo le doy la entrada yo a las menciones. No, no, si ha sido Salsas del Primo, cállate, me acuchillan entre toda la gente que está ahí. Salsas del Primo, uno de mis patrocinadores de más tiempo. Salsas del Primo. Hoy le quiero recomendar la Salsa Mandona. No, hombre, fíjate. Esta es la única mandona que le va a gustar. Porque usted está acostumbrado a la mandona ahí en su casa. No, 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 esta es la salsa mandona. Vas a decir, quiero una mandona. Y te va a decir la raza. No, hombre, pues ya tienes una en tu casa. No, una Salsas del Primo mandona. Su nombre lo dice todo. Una salsa que gobierna con su combinación de sabor, aroma, consistencia. Pruébalas. Tenemos, pero tantos, tantos estilos de salsas. Aquí está mi greña tomándole para que vea que irá nada más. Esta es la mandona, señor, para que la tenga ahí en su alacena. Gente de Ciudad de México que me escribía y me decía, oye, Zagar, nomás estás anunciando Salsas del Primo, se me antojan un chingo, pero acá no han llegado, güey, no chingues. Claro que sí, señores. De allá de Ciudad de México, en todos los sorianas, ya puede encontrar usted Salsas del Primo. Ciudad de México, ¿ya tienen Salsas del Primo? Ahí en Soriana, Buenavista, en Metro Rosario, en Parque Jardín, en Pabellón, Azpacuzalco, se pronunciará así, compadre, Azpacuzalco. Azcapotzalco. Eso chingón. Para Vía Vallejo, chinga nomás veo, Vallejo y me acuerdo de Héctor, güey. Que en paz descanse ya murió, ¿verdad? No, no. Ah, no, todavía no. Vía Vallejo, División del Norte, un chingo de sucursales que tenemos acá ya en la Ciudad de México, que se escriben con X y L juntas, que está de la chingada. Muchas gracias, Salsas del Primo. Cualquiera de sus productos son recomendados 100%, hechos con una calidad increíble. Denos de alta en las redes sociales, así salimos, como Salsas del Primo, en todas las redes sociales, porque me decía uno de los encargados, oye, ¿cómo pondré mis redes sociales? Entonces, como, no, le dije, pues ponle Salsas del Primo. Y me hizo caso de abuenas, porque imagínate que para encontrar Salsas del Primo le pongas que poner Don Rubén. Puta madre, sería un revoltijo de la chingada. Entonces, de abuenas que las tenemos como Salsas del Primo. En Instagram, en YouTube, también ya estamos en YouTube, en TikTok, en TikTok. Me imagino un güey cayéndose con las Salsas del Primo, así en TikTok, para que se la cure la raza, ¿no? En todos, en Facebook. Denos de alta, porque usted puede escribir y ponerle ahí dónde está la sucursal, yo vivo en tal lugar, dónde puedo encontrar más cerca unas Salsas del Primo, y ahí le van a dar razón, como decía mi mamá. Ve, ahí te dan razón de eso. ¡Fuerte el aplauso para Salsas del Primo! Te las voy a recomendar, Pepe. De todas hay, de todos sabores, de todos colores, las Salsas del Primo, una chingonería. Oye, nos hicieron caso, ahorita que teníamos 18 mil, que dijimos, compartan, dije, ha de ir ahí en unos 19, 20, para forzar. Qué chulada me dieron la noticia ya de 28 mil personas conectadas en vivo, queriendo saber más de las historias de humildes, de tantos éxitos que tienen. Cada una tiene una versión, porque has tenido compositores, Pepe, envidiables, porque no hay otra palabra más que envidiables, de esos que la pluma la traen, pero al máximo. Así decir un Joan Sebastián, así decir un Marco Antonio, así decir un Óscar Iván, de esta generación que, porque ya no es nuevo, Óscar Iván, ya. Un fuerte abrazo a mi compadre, un abrazote. Ahora que nos dejen pasar, allá vamos a ir para Macalén para saludarlo a mi compadre. Pero envidiables, esos compositores, ¿cómo llegaron a tu vida, Pepe? Pues vamos a comenzar pensando también en Homero Aguilar, Lúpez Parza, mi compadrito, también varios temas, ya que… Lo vi mear una vez a Lúpez Parza, nunca te platiqué eso. ¡Qué cosa tan impresionante! Pero bueno, no estamos hablando de eso. No es por dárselo. ¡Yo no dije nada, compadrito! Yo lo defendiera, pero pues qué, ¿cómo? Pues si le están echando porredo. No, ya muy pronto, ya muy pronto viene aquí el grupo Bronco. Oye, entonces vino Lúpez Parza. ¿Con qué canción, Lúpez Parza, de las que te acuerdas? Porque Lagrimitas… No, Lloraré, Lloraré, Lagrimitas, ya viene después más. Y luego otro disco en el cual participé yo ya era una avalseada también. Así como me ven. Así como me ven. ¿Se acuerdan mejor ellos que yo? Sí, pues es la racita que está… Es que primero fuimos fan y después parte de su grupo. ¿Te acuerdas cuando lloraste con la Dilo Azul? Cómo no. Esa vez fui con mi carnal… No, iba con Beto Garza, con mi carnal Beto. Vámonos, están los humildes en el de medianoche, en el rodeo de medianoche. Llegamos al Guinalá, pagamos una entrada, compré una cerveza, nos la tomamos y luego iba a comprar otra y me dijeron no señor, cuando usted entreguele la lata que usted tenía, le damos otra. ¿A poco? Sí, yo no sabía ese pedo. A ver si es cierto. Ahí está. A ver, dame otra. Venga, otra. Barra libre. Mámate bezarro. Oye, yo tendría que, güey, unos 19, 20 años. Tragaba alcohol como estúpido. Como esponja. Como esponja. Y mi hermano también le gustó un poco, ¿para qué te voy a decir que no? A Betito. ¿Cómo no? Era el terror de la… Entonces nos fuimos y empezamos a darle bien machín. Y donde segundo set de los humildes se suben y una presentación muy chinga, que traías un baterista que se movió un chingo y así el güey, así con madre, no sé que en esa época quién sería. Peña. El 9, yo creo, el… No, el Peña. El Peña. El Peña. Algo así. Se movió un chingo el güey, así, así. Y tocaba lo mismo que todos, pero el güey le echaba un chingo este. Yo ni digo nada, yo bailaba de a madre. Ahí cuando se me bailaba un chingo. Oye, y luego, yo ya bien pedo empiezan con la de Hilo Azul, que es una canción que trata de una mujer que le decía a su marido que ya cuando se embarazara iba a tener un niño. Y salía niña. Y luego se volvió a embarazar y dijo, ahora sí, ahí viene el niño. Y salió niña. Y en la tercera, en la tercera dice la canción que dice, ella me dice que va a ser el niño, pero ella lo que no sabe es que yo lo que quiero, porque tejía de azul, esperando el niño, yo quiero que te deja de rosa. Hombre, me pise a llorar de a madre, güey. Llora y llora y me le abrazaba yo a mi carnal. Y dijo, es su pinche madre, güey. Pues es que las pinches huaritas también. Y yo ni hijos tenía, no tenía hijos, güey. Ni casado. No estaba ni casado, ni tenía a mi novia embarazada, ni una chingada. Era el pedo bruto que tenía, güey. Que empecé a llorar bien sabroso. Y luego gritaba. Es lo bonito de los humildes, que nos llevas algo así muy bravío, una conviescita, una baladita, algo muy chingón. Y de las de hilo azul, pues son de las que no podemos tocarlas ahorita, porque todavía la raza, vamos a esperar para que lloren como yo los cabrones. Esa no, pero ¿qué tal una de Joan Sebastián? También de las… Estamos… Lo bueno, señores, es que aquí no hay nadie que nos diga, córtale, dale, que la chingada… Tenemos toda la pinche noche, siempre y cuando pasemos de 30 mil. Si no, no, ya quiero que compartan. Comparta usted, señor. Pasamos de 30 mil y le pretendemos estar aquí un buen rato, en cuanto usted comparta. Hemos de andar en 20 y tantas mil, ya, Valero. 31. 31 mil personas conectadas. Pues ya se merecen algo de los chingados. Gracias a todo aquel que está precisamente acompañándonos a la distancia. Gracias, gracias, porque ya tenía cinco meses encerrado. Sí. Y lo estás disfrutando, pero como nunca, José Luis. Créanme que estoy nervioso. ¿Por qué? No sé. Todavía no. Todavía no me lo creo. Después de más de media vida en los escenarios, ahorita sientes la adrenalina. Le entró el nervio. No, no, no me la creo, pero ya hasta me paré, porque. Póngase cómodo. Sentado, como que no me hallo. Déjame verla, es paradito. Mira, ahorita voy a hacer la mención de Iván Andrés, pero esto le va a ayudar mucho. A mí, mira, yo hasta me casé con un tequila, para agarrar valor, para firmar, porque. No sé cómo estuve, pero para cuando acordé bien crudo, me dijo mi vieja, firmale ahí ahí abajo en la rayita. Y eso que te peinaste, porque iba bien peinada, ya más. Era la boda ya, la boda, la boda. Bien, bien, bien. Vamos a complacer a estos ya más de 30 mil. Muy bien agradecido. Siga compartiendo, porque están los humildes, señores. Ay, ay, ay. Sin mentiras te ofrecí. Un cariño verdadero, en tu amor puse mi fe, y tu amor fue traicionero, no supiste ocupar. La tierra, en tu amor, 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 en tu amor. Ahora sé que tonto fui, hoy comprendo que te placeré vivir, más de lo que merecía. ¡Suscríbete al canal! No supiste ocupar Del altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te lleven el día Más de lo que merecías ¡Suscríbete al canal! Oye, mira, le voy a dar Dicen que las aceitunas hacen muy bien Para cuando le quiera humo Oye, nos aventábamos Es que pusieron el humo para acá Y parecía que le llegó Como que adrede Alguien le está diciendo Échale el humo al señor Estaba sin resoluar Eran efectos de humo Ahorita que te estaba sirviendo el tequila Es que, este, reserva Don Andrés me tiene acompañando ya No, ah, que la chingada Es que dice el dueño O me cambio el nombre yo O le cambiamos Agarra la pensión Oye, es que yo le digo mando Le digo mando porque Ya está la raza Oye, ¿y dónde encuentra el don Andrés? No, no existe, güey Es cada vez yo le cambio el nombre al señor Oye, la vez pasaba Estaba bien a gusto él Disfrutando de sus vacaciones Estaba ya en Florida No sé dónde andaba el dueño de la empresa Y donde me oye, güey Que le digo Recuerden que don Andrés Ay, cabrón Se vino nadando Por todo Por todo De Florida Llegó acá Y dijo Y entró aquí Don Armando Ah, por eso digo Que don Armando ¿Cuántos meses tendré ya tomando Con mando? Unos cuatro meses ya Cuatro meses Es un No, pues tú Tú sabes de tequilas, Pepe ¿Te cayó rico el trajito? Yo nomás sé que hay que tomarlo Pero no, no Si por algo me echo yo una copita de tequila Es por el señor Porque Pues ahí antes de una tocadita Medio Medio Onza nomás para Para que afloje el cuerpo Échame Échame a mí la culpa Todo yo Es que mira El sabor es Una chingonería Está sabroso Está muy, muy rico La botella La hicieron de una calidad Excepcional Le pusieron Su estilo El tapón Por ahí lo puse Porque Si tú dices Bueno Yo me quiero echar Nada más También sirve como Este Diría Mi compadre Pato ¿A poco es como servionzas? Porque tú lo tapas Volteas así Y dices Es que para saber cuánto voy a tomar Y le vas vaciando tú acá Y te lo llevas Mira Está la copita Sirviéndose Media botella No Ahí son Dos onzas y media Para que te la vas llevando a gusto Entonces aquí también Te lo puedes llevar Como para servir a gusto Que dices Bueno yo nomás Dos onzas y media Te la pones en tu mesa Qué chuladita No Se sirve también Mira Como micrófono de sacerdote Te lo puedes poner aquí Mira Y ya nomás le haces así Para adentro Que va a llover No Una vez Este Tomó tequila Porque mi mujer No toma tequila Y una vez Se le antojó Dijo Dame Dos copitas Del tequilita Hasta buena onda Se puso Oye yo decía ¿Qué tienes? Pues si andas de bien buen humor Y bien buena onda Señor Si su señor Es muy enfadosa Dele por favor Este Una oncita De don Mando Ya le voy a padecir Don Mando Don Armando Una chingonería Ahora Si ya está casado usted Con una de esas viejas hostigosas Dile así del pico Vieja Chinguele Este hasta Mámate Me cerra Esto me sirvió mucho Porque La familia Es grande Tenemos whisky Pero Lo que Lo que me encantó Fue cuando iba yo Con mi compadre Que va a cumplir el domingo Años Y lo festejamos el lunes Lo vamos a festejar el lunes A mi compadre May Salazar Para que esté en el pendiente Este Dije No pues Para que me llevo La botella de whisky Me la va a chingar Mi compadre Porque el güey Si le entra el whisky Entonces yo me llevé Compadre Mis Douglas Pero ya Preparaditos A mi me gusta un chingo El de cítricos Porque le tomas Es agua mineral Con saborcito A limoncito A varios cítricos Que está Pero de poquísima madre Con un seis Y yo veía a mi compadre Mike Que como que le buscaba La botella Dije No hombre Ya te la pelaste Los traigo aquí Los traigo aquí En la tita Nada más Y traigo cuatro Para mí Así que le estoy chingando Esa es una chulada También tenemos El Rancho Mix Y usted dice Pero ¿Dónde lo puedo encontrar Sagar? En cualquier tienda De conveniencia Que esté ahí Al alcance De su mano Denos de alta En las redes sociales También Porque por ahí Le podemos dar Mucho más información Pero esto es Rancho Mix Se las quiero recomendar Porque está sabrosísimo Es un refresco De naranja Con De naranja Y toronja Sí, ¿cómo no? Dice toronja Bueno, acá está La de naranja También, ¿no? Pero sabe a naranja No, no, no Es que dice toronja Pero sabe a naranja ¿Sabes qué? Esta no es La de Don Armando Es equivocada, don Pepe Gracias Tenemos el live También Que es Nada más tequila Con agua mineral Para los que ganan A mí me gusta Sí, nada más El light Que le decimos Para que usted Si usted está Cuidando la figura Es whisky Es whisky El moñito El moñito El moñito es para Es uno que me dejó Uno de mis padrinos Porque son los tres cistes tigres Este se lo quitó El cantante de ellos Que no deja hablar a los demás No sé si se han dado cuenta en eso Este Pedro Palacios Y hay veces que quieren hablar Los otros No los deja José Luis Este, bueno Pero es mi padrino Aquí está Entonces tenemos que dejar algo No, no Compadre Ahí está Pancho Pancho No Tengo que ponerle Candado a las hielenas Con ese cabrón No, no, no Y también tenemos Este Acá tenemos El ambrusco Tenemos El tinto Ahí estás bien José Luis Para Si estás comiendo pescadito Te recomiendo El blanco Si sacaste algo Algo de cortecito rojo Aquí tenemos también Dulcemore Así de fácil Mira ahí están Es una familia Completa Lo que tú quieras tomar Pero Y a precios Esto pertenecemos Al grupo Corona Los precios son Inigualables Vas a ver Cuando el día Que tú pruebes la calidad Y todavía Que veas el costo No vas a cambiarlos Jamás Como me está pasando A mí con Don Mando Con Don Mando Que es mi cuate Ay con su permiso Yo me voy a chingar otro Ay cabrón Hasta lo tiro tantito Porque Tiene de más La botella Fuerte el aplauso Por favor Para mis patrocinadores Este es el logotipo Para que no se vayan A confundir Aquí Aquí comparen Este es el logotipo De lo de alto En todas Sus redes sociales Y para que le digan Para que le digan O si no vaya a la tienda Y diga El que veo Aquí con Sagar Así como no Permítame Y ya se lo llevan Ay Ahí te va este Gracias No los voy a descalabrar Porque ese sí está en mi cabo Oye Oye pues muy bonitas canciones Que escuchamos Festejando Que rompimos Esa barrera De los 30 mil conectados Que es algo Muy 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 chingón Muy contento que estoy Porque la gente Se fue a su casa Muchos me dijeron En las redes Sagar Voy a comprarme Tantita carnita Voy a poner carbón Voy a sacar la televisión Aquí al patio Puse cerveza helar Voy a acompañarlos Con buena música Este porque Cuando viniste La vez pasada Fuiste a la barrita Que tenemos aquí A tres calles Para atrás Y yo te quiero Agradecer mucho Porque pues mis números Realmente Pues no figuraban Y es algo Al cual siempre Agradezco a mis amigos Porque si yo te hubiera dicho No a lo mejor se conectan Dos mil o tres mil Quién sabe Si alguien le hubiera Este pues Querido acompañarme Porque pues ahorita ya Hay raza que me llama Oye Esta semana ¿Quién tienes? Si no yo voy Pero cuando no me hablaban Que yo Siempre conté con mis amigos Por eso fue que Te hablé Y estoy bien agradecido Que me hayas acompañado Tenemos Una barrita Ese Este programa Que hicimos Chapitas Tan a gusto Nos la pasamos Tan especial Porque cantamos Iba nada más Como farafara Con su guitarra Y su acordeón Cantando canciones Contando historias Ahorita les agradezco Que hayan venido completos Porque la gente Los está Disfrutando Grande Y por eso fue Que rompimos Esa línea De los treinta mil Treinta mil personas Conectadas Disfrutando de buena música ¿Qué te gustaría José Luis Decirle A esta gente Como agradecimiento De tantos años Que te han seguido Y te han apoyado Pues precisamente Hace rato Agradecí De esa manera No hay otra forma Más que de todo corazón Agradecer ese apoyo Pues ya Ahora sí que Ya les dije Que a fines del 7-2 Nos diéramos a conocer Con la misión Amor eterno De ahí para acá Pues ustedes Figúranle Ya son Cuatro Más de cuatro décadas A la fecha Entonces Gracias Gracias porque todavía Siento ese calorcito Me mantienen dentro De lo que yo le llamo El círculo musical Y pues No No hay otra manera Más que Precisamente Agradecer Que apoyen Lo que a mí En lo personal Pues de esto Aquí soy De los pocos Que lograron Cambiar de generación Y ganarse A otra nueva generación Yo creo que Tú ya Es tu tercera generación De público Que te está disfrutando Y te está viendo Si no me equivoco Fácil Sí Precisamente Que Una pareja Y por qué no Le llegué a cantar Le tocamos A una pareja Se casara Para luego Que nos invitaran A una quinceañera De ellos Y después Esa quinceañera A la boda O sea Sí Ya es una Tercera Cuarta generación En cuanto Nuevo No, no Se casa Que se casa uno Como fan Porque yo Yo siempre te lo he dicho Yo Antes de trabajar Para ti Siempre fui fan Mis hermanos mayores Ahí está Juan Manuel Facundo El cual le mando Un abrazo Y un beso El cual tiene que ver Mucho también Con chapitas En sus inicios Este Les agradezco Que hayan sido Fan tuyos Porque gracias a eso Yo conocí tu música Y ya En plan de pedir Porque a lo mejor Ya se puede ¿Verdad? Compadre A eso venimos Estamos bien agradecidos Que nos hayas sacado De la casa La gente que está conectada La gente que está conectada Pida su tema Porque Ahorita nos vamos a olvidar De los números Ya agradecemos Agradecemos Que hayamos Roto esa línea Muy muy cabrón Gracias De más de 30 mil De más de 30 mil personas conectadas Por acompañarnos 33 mil 33 mil personas conectadas Se los agradezco Y yo de niño Las primeras Segundas voces Que me eché Con mi carnal Facundo fue Amor de propina Venga Ándale Me gustaría hacerte una segunda Para acordarnos De aquella época De cuando me hacías El favor de darme trabajo Este Para toda la gente Amante de la música De los humildes A ver ¿En serio? Es de mis preferidas Se llama Amor de propina Con este micro ¿Con ese mero? Con este Vamos a hacer una segundona A ver si me acuerdo Humildes Que por ahí Para que nos engañamos Ya no soy ningún soltero Tú tampoco Lo que dices Ya sé quién fue El mero mero Para mí el amor Ya sabes Para ti amor Es dinero Me trae algo Y enredado Pero me saqué La espina El amor Que tú me dabas Me lo diste de propina Me traían muy elevado Como el que chiflo en la esquina La sandía La sandía por dentro es roja Y por fuera Verte verde Tus cachetes Tus cachetes son de rosa Pero tú eres muy rebelde Eres de carita hermosa Por eso cualquiera pierde Los malvales Los malvales y el pitaeo Nacen hasta en una roca Les importa Les importa tanto el agua Como a mí besar tu boca Mejor me voy otro rumbo A ver qué suerte me toca Oye 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 Muy bien Oye nomás Bravo Qué chulada Quiero bailar Quiero bailar La madre No, pues cómo olvidarse Bonitas canciones Bonitas épocas Ahorita me estaba acordando Cuando aceptaron la invitación De venir para acá Y platicando con mi esposa Digo, fíjate Los humildes Fue mi regalo de bodas Vamos Porque yo cuando estaba Precisamente en mi noche de bodas Al siguiente día En el Holiday Inn de universidad Todavía traía los patitas guangas Compártelo Cuando me llaman El carnal Hugo Ellos ya Chapitas Checo Al cual le mandamos un abrazo A Lupito Ya habían tenido Una gira anterior Con los humildes Y me llama Hugo Y dije Qué pinche inoportuno No estás viendo Que todavía estoy quedando Bien aquí La chingada No, me quedé chingado Pero bueno Que al cabo Estamos echando mentiras Dale Toda esa actuación Después del séptimo palo Me acuerdo un chingo Sigues 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 imaginando Estamos echando mentiras Pepe Oye Y ya me hablaron Oye fíjate que Que quieren hablar contigo A ver si Si Formas parte No, está bueno Vamos a platicar No es la rola No, te van a arrancar ¿Cómo no? Vamos a platicar Las cosas de los dos Oye Y para que Yo no me había llevado zapatos Traía Nomás los de smoking Los brillosos Los de la boda Entonces yo traía Mi mezclilla Una camisilla Que me había Polo Y mis zapatos Brillosos Desde que me vio José Luis Allá le hubiera dicho Ah cabrón Este pinche loco Se viste muy raro ¿Cómo son los artistas Aquí en Monterrey? Y ahí fue donde me dijeron Oye que si quieres Formar parte Fue un parteaguas En mi vida José Luis Y te lo quiero decir Públicamente Porque me ayudaste A pisar escenarios Y a trabajar A romper ese Ese nervio Porque me acuerdo La primera vez Que trabajé contigo Estaba límite En su máxima Así pegando Me pusieron algo De percusión Para hacer algo Para que no anduviera De huevón Entonces empecé A tocar percus Y fue cuando rompí yo Y me atreví a dar Un paso adelante Y haber dicho ¿Cómo se la está pasando La gente de San Nicolás? Y empecé yo A agarrar un poquito La batuta En animación Me acuerdo que hasta Volteaba a José Luis Y yo le dije ¿Qué chingos trae? Y que suena un pinche Grito parejo culeros Pero no les decía así Les decía más decentemente Pero son historias Historias bonitas Quiero que sepas Que nos están viendo Familia Me están viendo Mis nietos Les mando un saludo A la madre Este con su grosería En inglés No, no, no No entiendo Pero están aprendiendo español Ya traen palabras nuevas Les voy a encargar Les voy a encargar ¿Qué está diciendo el joven? No, que se está divirtiendo mucho Que le traduzcan Que le traduzcan Que le traduzcan diferente Cuando entramos Mi compadre Hugo y yo Con José Luis Había otra persona Bueno, entramos Mi carnal Checo Mi compadre Hugo y yo Y había otra persona Que tocaba el acordeón También, Marcelo Que se me hace Que ese güey Si ya se murió ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te cuidas Marcelo No, ensayamos con madre Y todo el pedo Y luego Y ahí vamos a Debutar en la noche Y nos habla José Luis Oiga muchachos Vamos a comer Los invito a comer Fuimos a comer Oiga, pues ya ensayamos Y todo el pedo No me han dicho ¿Cuánto me van a cobrar? Y que salta el Marcelo ¿Te acuerdas, compadre? Que dice No, yo a mí Con tal de tocar Con los humildes Yo no voy a cobrar nada Con tu pinche madre Para descalabrarte Con una caguama Hijo de tu puta madre Mi compadre Hugo Le puso un patadón Por abajo de la mesa No te entregues Hijo de la chingada Bueno, bueno Ya nos pusimos de acuerdo No, yo Nomás Porque ellos dicen Yo no quiero nada Oye, y luego ¿Cómo nos vamos a uniformar? Antes no le dijo José Luis ¿No tendrás otros dos amigos Como tú? Así como tú Para deshacerme De los gorditos estos Así como tú De pendejos Oye Oye ¿Cómo les decía el güero Hugo? Los tamagotis Los tamagotis Para deshacerme Los tamagotis Ah, cumpleaños el güero hoy Está cumpliendo años Hasta Mexicali Hasta Mexicali Un fuerte abrazo Luis Rey Vargas Que fue parte del staff Para el Pelón también Un abrazo bien fuerte González ¿Te acuerdas que le comíamos el lonche? Le comíamos el lonche Salíamos de gira Pero ya sabía Pero ya sabía él Que lo íbamos a chingar Llevaba un chingo Pues tuvo que aprender Porque era una Pichas chingas brotas Oye Un saludo para su señora Que hace unas de harina Estela Qué bárbaro La señora Estela Entonces llegábamos Y cuando se subía Pelón Con su bultito De su lonche Y luego ya Se sentaba Lo ponía en él Y los abría ¿Verdad chapitos? Los ponía Ándales mis gorditos Pero te acuerdas De frijoles con carne Ay hijo de su madre Con deshebrada Oye los estoy escuchando Porque yo Y con chile de árbol Esa es cosa de ustedes Estábamos nosotros Cuando íbamos a arrancar En la gira de California Siempre salíamos de Mexicali Bueno Cruzaban ellos de Mexicali Nosotros los esperamos En Caléxico Y de ahí vamos a juntarnos Con José Luis En el viernes O según como empezara En la semana O el jueves Siempre lo veíamos Y en el camino Me acuerdo una vez Que yo bien saboreado Iba sobre los tacos ¿De qué son estos Pelón? De iguana Ah cabrón Y los solté No tendrás uno de frijolitos Así Pruébalos Están con madre Las de iguana Porque es un animal muy sano No es que a mí No me gusta la iguana Ya has probado la iguana No güey Pero no mames De iguana no güey Aunque sean regalados Pues eran regalados Prueba uno Dije los voy a probar Chingue su madre Hombre sabían con madre A frijol con deshebrada Dije fíjate la deshebrada Sabe casi igual que la iguana Como la iguana Pero me estaba chingando Eran de deshebrada Nomás que me decía No quería que agarrara No quería que agarrara Oye ¿Qué les podemos dedicar? Ya les echamos de las viejitas Están chingue chingue con disculpe usted Pero no sé Ahorita la aguantamos Ahorita la aguantamos Ese es de mi ahijado Felipe de Jesús Martínez Un saludo Un abrazo fuerte Es mi ahijado Nunca la he querido aceptar Te voy a decir por qué Su papá Don Felipe Martínez Jesús Martínez En paz descanse En paz descanse Él es el ahijado de Pepe Yo le decía ahijado ¿Por qué le decía ahijado? Porque Pepe le grabó una canción Que le fue muy bien Y compró una casa Y de ahí salió Ok Y luego nosotros le grabamos Disculpe usted a mi compadre Felipe Y digo Eh güey Dime ahijado cabrón Dicen cabrona No me quiere decir padrino Dime padrino No me quiere decir padrino Un saludo para mi ahijado Felipe de Jesús Martínez Y yo le digo Que no quiere Estuvimos ahí en el programa De Juan Manuel en la Bohemia Estuvimos juntos Y los saludé Con unos temazos increíbles ¿Cómo no? Muy serio Entonces este Vamos a tocarles Alguna canción A estas personas Que están conectadas Están tomándose Muchos una cervecita Muchos un tequilita ¿Te lo voy a servir? No No Para que lo tengas ahí Don Mando Acuérdate Don Armando Está delicioso Todavía es Armando Al rato Es que siempre le pongo Este primero Don Armando Y luego ya en confianza Don Mando Don Mando Y luego mi compadre Mando Y ahí nos vamos Y termino diciéndole Mando No te quedas una hermana soltera Por ahí Ahí les va Esta canción Ahí va Pepe ¿Cuál? Andele Domero Aguilar ¿Verdad? Domero Aguilar Precisamente Del que estaba mencionando Para toda la gente Que nos está Viendo En esta noche Se llama la carta Número 3 Échale Andele Venga de ahí Lo que guardo y conservo El libro con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Un cuillete que tengo en el rotero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera Me dices que me quieres Que sin amor te mueres Que me amas con pasión La segunda Me pide que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Pues yo sé Que no la mandará Su recuerdo Que es de soñar Y mejor debo despertar Y que seas Feliz donde estés Lo que guardo y conservo Con cariño Es un libro Que de niño Me dio mi profesor Un juguete Que tengo en el ropero Y dos cartas Que me hablan de tu amor La primera Me dices que me quieres Que sin amor te mueres Que me amas con pasión La segunda Me pide que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Pues yo sé Que no la mandará Tu recuerdo Me hace soñar Mejor debo despertar Y que seas Feliz Y continuamos con los éxitos De los humildes señores Una cero de las clásico Totototas Hoy nomás Escalenderas de la cárcel Testigos Testigos Sin compasión Por ellas Baje yo un día Por una Mala pasión De noches tan negras La sed de la prisión Suena a los clarines Que ora el corazón Me tienen Aquí encerrado Por el crimen Que cometí Y estoy llorando La ingrata Que anda suelta Por ahí De noches tan negras La sed de la prisión Suena a los cantados La del corazón Bartolinas De la cárcel Cuarto de cuatro Para beberes Testigos Testigos De que los hombres Se pierden Por las mujeres Que noches tan negras La sed de la prisión Suena a los clarines Y ora el corazón No se pierden 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 y felicidades que bárbaro para toda la gente que está cumpliendo años porque hay muchos que les tocó su cumpleaños y me lo escribieron, me dijeron que chingonería, mis cumpleaños con los humildes, bien conectaditos festejando en familia felicidades, en especial aquí tengo Luisa Solís está cumpliendo años con mucho cariño y con mucho respeto ¿qué dice? que nos la pasamos muy a gusto en Hallbox ahora que estuvimos allá y más que su marido me pichó no muchas, unas cervecitas ¿cuántos serían? 36 nada más qué bonito es cuando te invitan la cerveza Pepe de esas gratis que no te dan ganas ni de miarlas cuando te las regalan las cervezas qué bonito para la gente del Super Chat, un saludo muy especial Ciudad Acuña está presente con la familia Ramírez González para la señora Belia Victoria Ovalle un saludo para Marta Alicia Flores también un saludo muy especial de Puerto Vallarta está Mike Vázquez un saludo para de Modesto California están fíjate allá de tu tierra un saludote para Chuy Blanco para Eliseo Oralí Oralí un saludo muy especial para Edwin Ramírez él es Morena la causa fuiste está pidiendo ahorita ahorita ya lo vamos a poner en la lista para Juan Alba desde San Luis Potosí un saludo para la gente de San Luis Potosí bien querida bien apoyadores siempre aquí con el programa para Enrique Cavazos para William García es desde Houston Texas para la raza de Houston que siempre ha sido pues algo que ha cobijado los humildes desde sus inicios gente de Houston siempre que me tocó ir contigo allá bien querida la música de los humildes para Juan Arias un saludo para Irvin Silva para Eliazar Tinajero un saludo muy especial Luis Quintanilla que está cumpliendo años también para Luisa Quintanilla que está cumpliendo ya me lo habían puesto acá mi amor ya estabas haciendo corajes que la pinches viejas que de aquí que si siempre pase corajes que tus pinches hermanas ya no los aguanto ya no los aguanto que la chingada para José Luis Villanueva si está bien un saludo un saludo para ese hermano de Pancho está cumpliendo también está cumpliendo un saludo un saludo muy especial para toda la gente del Super Chat que es la gente súper apoyadora para Empalme Sonora Maquina Tropical Tropical ah chingada ella tiene un grupo que chingada Máquina Tropical es de allá compadre Empalme Sonora no no sé ahí dice y como le leíste desde allá güey oye que pinche lista tan chingada por eso era cuarto bat en la lengua gustemona no porque le ponen K güey debe ser con Q y con U es que ya la gente se ha hecho bien huevona si si trajeron la Q y la U máquina tropical pero máquina con K a lo mejor es acá es Isanelli Esquivel también Isanelli 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 Esquivel toda la gente del Super Chat que está conectadísima está pasando la súper especial y también para el doctor Roger Romero es un amiguísimo mío de Matamoros Tamaulipas él tiene una clínica que se llama Balas Medic que es una clínica súper chingona que está a 200 metros de la línea divisoria ahí de la frontera de Matamoros Tamaulipas hace unas operaciones increíbles está está la gente pero encantadísima con el doctor este hace poquito hizo una operación reconstrucción de vagina se aventó es este no muy padre que le fue la señora estaba bien contenta porque le reconstruyeron este ella ya ya había tenido 14 hijos este y dijo sabes que ya siento como que pues ya no está mi parte pues en sus condiciones ¿verdad? trijizos fueron dos dos trijizos por eso fue que tuvo tantos entonces cuando le reconstruye Pepe pues le le quitan toda su parte todo lo que colgaba pues toda la parte que colgaba se la reconstruyen y él dona o sea este la señora dona la piel y gracias a eso un niño que no tenía orejitas ahorita se las implantaron entonces este pues matamos dos pájaros de un de un golpe este muchas gracias señora por su donación de toda esa piel este hace liposucciones hace aumento de busto y a mí me dijo el doctor Zagar pronto te voy vas a ver acepta que yo te meta el cuchillo ahí para dejarte un six pack aquí las chiches esas tan feas que tienes me dijo te las voy a poner así chingonas te voy a poner acá te voy a poner nalga que a la chingada a lo mejor ya agarró hasta novia ya así buenote ya que diga bueno que me vean bien bueno y que digan que me digan oye eres casado y decirles yo sí pero traigo un chingo de broncas ahorita con mi vieja señor de lo de alta en sus redes sociales ahí en el instagram aparece el do como dr roger romero se escribe roger romero váyale pasando muchachos es que te traigo una sorpresona no podía no podía quedarme no podía quedarme sin esto este ah y también está consultando en monterrey viene una vez al mes pero para la gente que está aquí alrededor alrededor de monterrey su área metropolitana que es esto por favor vengan denlo de alta y saquen su cita porque ya vamos a estar ya vamos a estar atendiendo a la gente de aquí en monterrey ya vamos a operar ya muy pronto aquí en monterrey el doctor roger romero anda con todo pero con todo señores porque allí en matamoros también hay otras personas otras clínicas pero muy pinches pinchurrientas no compadre no te digo que una señora le dijeron no que bonita te quedó tu barba partida dijo cállate por ahí estoy miando ahorita bueno denlo de alta mira ahí está el doctor roger ahí está que no es nada feo por cierto no es nada feo el doctor roger y aquí está su su pues para que cuando lo vaya a contactar en las redes sociales no vaya a confundirse balas medic quédese quédese por favor con esta imagen en su mente para cuando lo esté buscando en las redes sociales no vaya a confundirse él mismo contesta si está muy lejos está usted en cuarentena no tenga cuidado porque el doctor roger la puede atender desde desde su hogar tenemos también eso como se está usando ahora por redes sociales desde su hogar también puede ir a operarlo a su casa va y desinfecta primero no cállate compadre yo le digo deje usted la panza doctor deje usted las chiches el pito que me le puede hacer le dije póngamele ahí algo para que mi vieja ya me empiece a hablar con respeto porque oye me habla con unos pinches huevos como si me ganara la señora balas medic es su mejor opción fuerte el aplauso para mi patrocinador oigan señores saben que desde que sabía que venían ustedes para acá por la música ranchera y en especial a don José Alfredo Jiménez lo conocimos en el camión de los humildes compadre en la barra de pan en la barra de pan como le decíamos ahí los conocimos porque ya teníamos idea de dos tres cuatro cinco hasta diez temas si quieres de los humildes pero cuando llegó José Luis Ayala con todos sus sus toda la colección toda la colección de CDs porque en ese entonces la disquera de José Alfredo lanzó una recopilación verdad Pepe Quera no sé cien canciones o no sé cuántos un chingo de discos una colección casi total de las canciones de José Alfredo y amante este fin de semana valió mal no compadre déjame lo tanto para adelante porque me ando pegando este tocamos conocimos canciones de José Alfredo aparte de las del rincón bohemio que siempre son un momento especial en cada concierto que hacen los humildes en cada presentación el hacer un rincón bohemio con canciones de José Alfredo que ya son clásicos de los humildes creo que ya tienen tres tres rincones bohemios cada uno con tres o cuatro canciones cada uno pero por eso dije no puede estar los humildes sin música de mariachi o me equivoco no, no mírala está el mariachi juvenil aquí me hizo el favor de acompañarme que ya son parte aquí de la barra de zagar desde el bar miren nomás lo que le traje aquí están aquí están los muchachos ya los iba a correr de la vez pasada que vinieron a mi aniversario porque empezaron a cantarla en las mentadas de madre pero fíjate tienen que ponerse algo para que sean parte ya de la barra de zagar desde el bar y mira ya se pusieron sus moños especiales para la barra de zagar del bar oye ya me habían acompañado antes el mariachi aventurero pero con unos cantantes muy pinchurrientos ay no estaba el grandote este como se llama leandro este 15 cabrón estaba aquí ay que pelota nostigoso hijo de su chingada madre ojalá le dé azúcar y se muera chingada su madre un día de estos este o si no se muere que ya no se le pare el pito he perdido entonces nos hicieron el favor de acompañarnos en mucho ya son parte señores y de buenas que me dejaron el teléfono el original porque la vez pasada dieron el equivocado de ustedes pero ya tenemos aquí el teléfono original del mariachi juvenil aventurero oye deberían el niño porque no están dejando que esté ah no ya es grande ah yo lo vi así y dije ay mira desde bien chiquillo le están dando la oportunidad o o o a lo o a lo mejor venía hincado alguna manda dije cuando lo vi entrar dije a lo mejor alguna manda que diga voy a estar hincado durante un chingo de tiempo alguna promesa que hiciste compadre no una chingonería pero cuando pensaron acompañar a los humildes señores cuando juegues este albur aquí le va a ver si es cierto señores y dele fuerte el trago a su cerveza ahora si ya no tiene remedio se acabó nuestra gran ilusión ahora si ya arranqué de mi pecho aquel sentimiento aquella obsesión comprendí que no vales la pena que de todos te dejas querer si en un tiempo supiste ser buena hoy vas por el mundo buscando placer ya jugaste el albur de tu vida y el destino te lo hizo perder tú no quieres sentirte perdida pero pronto lo vas a saber que el camino que tú has escogido yo lo anduve mil veces también mas recuerda que yo soy el hombre y el hombre no pierde como una mujer en mis brazos no fuiste dichosa a pesar de que tanto te amé preferiste un cariño cualquiera tal vez por capricho despecho placer tú creerás que me dejas llorando que la vida me voy a amargar pero amor como el tuyo me sobran mujeres que engañan hay muchas poras cuando juegue el amor en mi vida si el destino me lo hace perder buscaré entre las noches tus besos pa' perderme contigo también por lo pronto me sigo de frente y me voy sin decirte ni adiós por si acaso volvemos a vernos allá cuando nada valgamos los dos hoy no más señores canciones bonitas de esas que se sienten sabroso que puedes tomarle un poquito oye le pasó a uno de los muchachos traía un chingo de olor en la parte este acá de la de la nalga de madre ahí está de la nalga del juicio pepe estaba acá con un chingo de olor fue con el doctor oiga me duele un chingo aquí la parte esta de la nalga del juicio de acá de acá sí oiga y usted le dijeron al mariachi le dijeron usted este ha meado piedras y alcantarillas y llantas y la chingada de postes y su pinche camionetas me he meado hasta en los calzones dijo ya meo más en los calzones que en la taza dijo el pelado para las canciones oye es que no podía faltar pepe un mariachito aprovechando tu presencia me hubieras avisado hombre para agarrar aire te estoy platicando estoy diciendo traigo los nervios que apenas me estoy sintiendo así que bueno porque la gente está igual apenas está agarrando ah bueno entonces salud por eso salud sí por eso chinga saludcita y para la raza que está conectada en especial también para Edgar Montano del grupo Borjado un saludo muy especial que está conectado también para toda la raza del grupo Borjado y en especial para Edgar Montano raza bonita oye estamos súper a gusto ¿cuántas tenemos? chingos todavía están en 30 y córrele está la gente súper a gusto vamos a compartir la gente que está conectada comparta porque tenemos a los humildes señores y nos trajimos al mariachio aventurero hoy me están sorprendiendo ellos están pidiendo rola me están diciendo que si me sé esta que si me sé la otra ándele vamos oiga pues es que la vez pasada cuando viniste me hicieron el favor de acompañarme y tú empezaste a pedirles canseces a ellos y estaban todos apendejados crudos y la chingada y no se supieron la máscara del rey tuvimos que cantar la huevo la del rey pero ahora que ensayaron y la chingada y ahora con ese moño desde que se pusieron el moño de Zagar desde el bar les ha salido un chingo de jale ¿a poco no? placas y baquetas y la chinga uno de ellos así uno nomás dijo uno hasta embarazó a la vieja bueno no sabemos si fue él pero todavía andamos investigándolo porque salió bueno de ojo de color y la chinga dije se ha venido para Allende a chingarse un pan de lote para aquel lado oye ¿cuál estará buena aprovechando aprovechando las oye traes un chorro de saludos también tú Pepe ahorita me atreví a ver mi teléfono y pues caray mira nomás mi compadre Omar ahí por ahí Paco y este mi compadito Paco Barrón nos está viendo mi compadre Salomón por ahí está todo el personal de Monterrey Music mi primo Daniel por aquí en Saltillo toda mi gente de Zamora Michoacán mis primas mis primos gracias por estar reportándose Andele aquí está mi tocayo Luis Luis Ángel allá la gracias mi hijo quien más Salomón aquí hay primos allá la Pepe Linares mi tocayo compadre Gerardo por ahí en Querétaro en Querétaro ay Dios santo a la gente de Chicago también uy como no mira no alcanzo a ver todos pero no no oye y para uno de los culpables también de que nosotros no sepamos tanta música de los humildes para mi compadre Dante Sánchez para que mi compadrito el juramentado el juramentado desde seguidor de ustedes desde hace mucho mucho tuvo algunos errores ahí que se enredó ahí con los del revólver y la chingada algunos tropiezos que tuvo pero ahí descubrió pero luego ya volvió a agarrar el camino del bien y ya se vino otra vez con los humildes mi compadre Arturo también Garza mi compadre David que está en Vallarta también tantos amigos que están conectados porque esto se ha hecho Pepe un club como de amigos no de veras que estoy emocionado por ahí también Exenior se está reportando también un saludo para mis padres que ojalá y seguramente me estén viendo toda mi familia ya dije por ahí mis nietos estaban que bonito mis hijos mis hijas ay Diosito Santo cosas te mando mañana nos vemos si Dios quiere ya mañana a un servidor estaremos regresando a California vine nomás de pasadita le digo que me dejaron salir y pues yo aproveché que bueno que ya lo dejaron salir aguante unos dos tres meses yo tengo una carta de parte del alcalde de San Nicolás que puede decir que lo arrestó si quiere sabes que duré seis días arrestado mi amor mira aquí tengo la verdad aquí insisto dos cosas una me permitieron ok venir la otra la verdad es que yo con nervios así como iré o no iré si la verdad que bueno no queremos meternos en este tema lo que estamos viviendo pero porque no hay que recomendarle a la gente que se cuide hay que cuidarnos muchísimo la gente que tenga que ir a salir a trabajar con mucho cuidado hágalo proteja siga todas las normas ahorita no hay alguna exageración que sea criticable cualquier cosa que usted haga está bien hecha por su salud pero la gente que está en su casita cuidándose y que se conectó a la transmisión en vivo de los humildes trajimos mariachi para que escuche una buena música en una voz inigualable de José Luis Ayala gracias y ahora sí con el mariachi aventurero como se oye compadre no pues no sé a ver la gente que diga ya te dijeron cuál una canción de Marco Antonio Solís que me sorprende que dice oye te la sabes como no para todos hoy no más esto el peor de mis fracasos dice no puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación mi vida va quedando en un lamento de tristeza y desesperación la gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti disimuló como no disimulo sonreír nada les puedo decir así mientras el tiempo va pasando crece esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer en estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que la seques tú Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, tan sólo unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, tan sólo unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¡El peor de mis fracasos! ¡Aventurado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Otro de los grandes compositores de los que estamos hablando ahorita De nada más, Juan Antonio Y luego... Juan Antonio Solís De respetos Y como productor también Ha tenido a muchas artistas Todo A Marisela Nomás que tiene la mañita de que después se las chinga Es también este... Calientita Es de sangrita caliente Yo ahí no sé Que al cabo ni nos está viendo, Pepe Pero que te dijeran a ti, compadre Eh, ocupas Marisela de 17 años Ay, pues su chingada ¿Qué canciones le puedes hacer aquí a la muchachita? No, pues cómo no Acérquese para acá Aquí la tendemos de este ladito Lo bueno es que sabemos que es cómico, eh No, hombre, ya sabe la raza que es broma Ya sabe que la raza... Y la raza... Oye, nomás en YouTube Todavía tenemos casi 24 mil personas Nada más en YouTube Nada más para que veas Cómo está la gente disfrutando De una noche especial con los humildes Nosotros dicen Oye, teníamos cinco meses deseosos de tocar Y la gente tenía más tiempo de quererlos escuchar Por eso es que está conectado Está disfrutando de una noche especial Oye, esta mención Ahorita me la pasas, Diana Porque... Ay, cabrón, cómo me gusta hacerla La de las cumbres Después de esta canción Tenemos otra ¿Se saben otra, perras? Ay, caray, a ver Es que no le quiero decir Usted los ve bien varoniles Y la chingada La vez pasada me están clausurando Se estaban besando dos Con todo y sombrero aquí al lado Aquí, hombre, qué pinche vergüenza Este... ¿En cuál quedamos? Ah, caray, también traen esa Con gusto, bueno Órale A ver si es cierto De Joan Sebastián De Joan Sebastián Es esta canción que sigue Aprovechando el mariachito A ver, ahí viene ¿Se acordaron? Team back, team back Vámonos Arranquese, perras Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo, voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Tal vez que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pero yo te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Y tal vez Tú le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pero yo te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes ¡Qué bárbaro! Pues imagínate Oye, de esa canción Cuando sacaste el de Con Mariachi Pues se me viene en la mente Ahorita que la empezaste a cantar Pero yo tendría ¿Hace cuánto de eso, Pepe? Esa La grabé por ahí Creo en el 83 Si no me equivoco Sí, yo recuerdo Sí, porque te digo Que mi primo Ricky Que también ¿En dónde está Ricky ahorita? ¿En Dallas? En Houston Está en Houston, Dallas Ricky Garza Ahí se le ha pasado Todo ese Era Cantaba esa canción Y me acuerdo Que yo estaba chavillo Y empezaba bien Pero bien emocionado Un saludo Para toda la familia Garza Luna Para toda mi familia Porque, oye Este De por parte de mi mamá Fueron siete Y por parte de mi papá Ayúdame, Juan No, güey Pero no hijos de él, güey Sus hermanos Dice once Este desgraciado Es que Mi papá Mi papá Este Era alérgico a látex Entonces, no, hombre Me he encontrado ahí Con Con racilla De repente Que se parece un chingo a mí Así Así pasa Así panza Así panza Cuando sucede Muchachos ¿Cómo están? ¿Ya se les quitó lo puto? ¿O siguen lo mismo? Ni que fuera gripa Ni que fuera gripa Dice ¿Qué haremos Con estos charros Tan putos Que nos han tocado Últimamente? Oye Yo se los presumí Muchachos A José Luis Ayala Cuando venían los humildes Dije Voy a traer Un pinche mariachi, güey Pero un pinche mariachi aventurero Que no andan con pinches joterías Y salen con sus Hola, bien Todos Todavía todos Todavía todos Como que Pero el grandote, güey Mira Tómales, compadre Por favor Mira El pinche grandonón Este ¿Cuánto mides, güey? Dos metros Y ching Dos Dos y un cachito Dos y un cachito Dice Dos y un cachito Que porque ya lo voy a miar Ya lo vio a miar Yo lo conocí a él Cuando estaban abiertos Los antros gay Acá por Calzada madera No, lo vieras en minifalda El grandote José Luis No, hombre Se le salen los huevos A la chinga con la minifalda Niño Están los mientos Oyendo ahorita No, pero ¿Te fijaste en el moño ya? Es el que les ha dado suerte Ese moño Cállate No, no, no Les ha dado una suerte increíble Chingalal Dejale Mi compadre Tito Que ya me lo corrió Mi compadre May Lo corrió por mamón Que por mamón Oye, me preguntan a mí ¿Cómo está Tito? ¿Cómo lo va a correr? Somos cuates, hombre Somos amigos Hacen pedo Donde no hay la gente Nada más dijo Voy a ir una vez cada mes Nomás que no avisó Y donde no va Se hace un desmadre allá Yo creo que mañana Vamos a ir juntos Al cumple de mañana Que diga el lunes El lunes es el cumple de May Salazar No se lo va a perder Porque vamos a estar Todos sus amigos Y sabes que es bien querido Aparte de por su público Por todos los comediantes Y por todos los artistas Que siempre Él nos ha apoyado muchísimo también Entonces vamos a estar el lunes ahí Para que no se lo pierda Con mi compadre May Ya nos pusimos de acuerdo En la otra No, me están diciendo De una canción que Pues la voy a traer aquí A cantarla ¿A poco sí? Esa, esa Ya tenemos de las nuevas Muchachos Se pusieron a trabajar Eso chingón A ver si es cierto Es una de las canciones Que me encantan Me gusta mucho Cosas, ya sabes A qué A quién se le dedica esto Hoy nomás Hoy nomás Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no vivir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Descara cara la traición Y al fin Y al fin te la cobraron Por no vivir los pasos Que tomaba Y por eso es que he llegado Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Y al fin te la cobraron 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 Por no vivir los pasos Que tomaba Y al fin te la cobraron Por eso es que he llegado Y al fin te la cobraron ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? Ya cuando es una pedo novedad Eso ha sido yo ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? A Corneliao Ahora sí te pegaron Acompáñenme a mí también Gracias a todos José Luis Ayala Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Ya, ya, ya está ahí Ya, ya, ya No, no, hombre Yo no sé cantar casi con mariachi Hijo de si Ah, casi Casi no me animo Casi no me animo Es que hay rolitas buenas, compadre Amanece otra vez ¿Qué quieres? No Amanece otra vez Amanece otra vez Ay, hijo de la chingada ¿A poco sí se la saben? Amanece otra vez Mira, me gustaría mucho Pero Un parrafito y un parrafito Para tener el honor nuevamente Después de tantos años De compartir una canción Con José Luis Ayala Amanece entre tus brazos Se llama esa canción A ver Ahí nos vamos Parrafito y parrafito Ayala Mr. George Mr. George Ya digo ¿Quién dirige aquí o qué? Sol, ¿verdad? Sol Yo lo sigo Órale Amanece otra vez Entre tus brazos Entre tus brazos Me desperté llorando De alegría De alegría Pero callé a tu boca Con mis besos Con mis besos Y así pasaron Muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas ¡Gracias! ¡Vamos! Mira, no me puedo Tú te puedes equivocar Lo que tú quieras Porque eres el invitado Pero yo no puedo Cometer un error Como el que acabo de meter Porque mira Ya cállate los cinco Deja que lo que cante él Son mensajes De tu señora Mira, nunca has valido Para chingar tu madre Ese ya es de mi vieja Ese ya es de mi vieja Ese ya es de mi vieja Ojalá y se te pare Un día de esto Y la chingar Ah, cómo se queja Es que fíjate que antes Teníamos mucho sexo Mi mujer y yo Mucho No, no, no Y lo puedo hablar abiertamente Porque somos Somos adultos Somos adultos En todas horas En cualquier lugar Nos valía madre Chapita Así debe ser Pero yo estoy igual Y luego le empezó A dar un asco Mi cuerpo No sé qué pasó Le dio en cara Sí, de repente Puede ser Que le haya dado en cara Como cuando comes mucho Algo No, yo ya pizza No, porque es que Jalaba una pizzería Y yo de olerla Ya, ya no Fíjate que me pasó eso Mucho con mi mujer Que antes teníamos Una pasión desbordante Desenfrenada Nos valía madre En todos lados Unir y venir constante Exactamente En todos lados Una vez En la cochera De la casa De su casa De su papá De veras, compadre Nos valía madre De novios Aquí mero Sobre Nomás échame agua Es que no venga tu papá Y ella como es visca Con un ojo Le decía Dale, dale No viene Me decía No, fue una relación Muy bonita Ahorita Pues lamentablemente Ya eso Se apagó Se apagó Ya Ya no quiere Pues En cuestiones sexuales Sí Sí las tenemos Para que te digo que no Ahora el 14 de febrero Me la acabo de chingar El 14 de febrero Aunque se rían putos El 14 me la chingué Ah y ahora dice Dice que quiere en diciembre Que otra vez Anda Anda que bien Anda bien enferma Le digo Ay pinche enfermota Oh wey Oye que no nos abandone Don Mando Aquí lo tenemos Ya es Don Mando Ya no es Don Mando Y compare Mando Y compare Mando Ah perdóname En las cumbres No las cumbres Es para usted señora Que ya lo tiene su marido Hasta la madre Diciéndole Es que no me haces gorditas De harina Por favor Usted puede comprar De las cumbres Tenemos imágenes Porque es una empresa Que nos dedicamos A la distribución De tortillas de harina Empalmes Fijoles Tostadas Y totopos Pero tenemos calidad Señores La tortilla es precocida Señora Para que cuando le eche el comal Se infle Mira Ahí no dijiste Que yo no echaba gordas Que inflaban Se inflan las tortillas Los frijoles Tenemos con veneno Y sin veneno Chapitas Nomás para que veas Con el totopito Ahí le dejas caer Son las cumbres Si usted es distribuidor Por favor Llámenos Porque podemos hacerle Llegar nuestro producto Hasta su local Le voy a pedir Para pedidos Al 81 83 73 98 79 Se lo voy a repetir Porque ando medio pedo Este Los pedidos Al 81 83 73 98 79 Denos de alta En nuestro Instagram Porque ahí los atendemos Directamente En Facebook Instagram Aparecemos como Las cumbres Mire el logotipo Para que no se haga Confundir usted Que las cumbres Y que le quieran vender Una casa No señor Nosotros vendemos Tortillas de harina Frijoles Refritos Tostadas Y totopos Porque las cumbres Ya ves que están Haciendo un chingo De colones Aquí en Monterrey Las cumbres Las cumbres De Garza García Ya van en Cazuchingada Madre para allá Cumbres De camoles Que pacho Tenemos Nuestro producto Lo puede encontrar En las tiendas De autoservicio Y tiendas De conveniencia Las cumbres Señores Uno de mis patrocinadores De sacar Desde el bar El aplauso bonito ¡Ay, José Luis! Oye, fíjate Con el tequilita Ya se me está olvidando De lo que estoy comiendo Ahorita Porque Oye Son las menciones Bueno, pero yo estoy Bajando ya mis nervios Ya, ya ahora sí Vamos empezando Haga de cuenta de nuevo ¿Estás a gusto, José Luis? La verdad que sí Muchachos Sabiendo Ah, cabrón Andan meando En Facebook Nada más En YouTube En YouTube Mi pequeño Ni dejarlo atrás John James Dice, Juan Jaime Pero ahí en Fresno Ahí va a vivir Sí, hermano Me dijo Qué chulada Siempre rodeado De tu familia De gente que Te quiere y te apoya Por eso es que El sentimiento Que le echas A tus canciones Ahí va Ahí va reunido Todo ese amor Que traes en tu corazón ¡Wow! Cosas Es la calzante De todo esto Sí, señor ¿Qué, Pachón? Ay, ay, ay A ver, muchachos ¿Qué me dijeron? Ah, ya me pasaste El teléfono o no No, no, aquí Ah, le quitaste El teléfono Aguas Porque estos te mandan Porrografía Y la chingada Es que ya están llegando Las señales Por todas A ver, déjame ver, compadre Dice Dice el güey Puedes mandar saludos Para mi esposa El jueves 27 Cumpleaños Cintia Marcela Ruiz Está cumpliendo Este próximo Jueves ¿De quién es la esposa? Así te traen Hijo de tu chingada Me imagino Me lo imagino Bañándose el güey Y poniéndose el moño Mucho pinche sagarre Tu pinche moño Donde no me mandes saludos No entras a la casa Hijo de tu chingada Así Así de grandote Como te ves Aquí te la andas pelando Te dijo, ¿verdad? No, un saludo señora Muchas felicidades Ojalá y le pague unos taquitos A este cabrón Porque Pues ha estado bajo el jale Yo le voy a hablar sinceramente Pero oye Unos taquitos Festéjala Un pastelito Mira Así me habló un amigo Oye Mi señora cumpleaños Ah ¿Y qué onda? ¿Cómo ves? Le quiero regalar una canción Ah Ah chingón Pues buen detalle ¿Cómo ves? ¿Me haces tú la canción? Pues yo no me la tengo Regálale Al una bolsa Tú eres el que te la está chingando Ahora Al menos que lleguemos A una negociación Ya me voy Que me enseñe las chiches De perdido No Qué buen regalo Yo soy el que me voy a chingar Oye Que me enseñe las chiches Para inspirarme Oye Yo me voy a tomar Mi pasilla del colesterol Ahí con su permiso Ah bueno Seguro que es para el colesterol Sí Alins 20 miligramos Con cerveza ¿Crees que jale? Sí Sí jale Oye ¿Estás tomando cheve? ¿Te sirve una? ¿O con el tequila está bien? Estamos compartiendo Ah esta era tuya Era Ah la chingada Era Te voy a abrir una nuevecita Era Nuevecita Pepe Qué vergüenza Chingada No 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 Yo Con todos mis invitados Me porto bien Nada más Este Cuando vienen Los indeseables Que no digo Ni sus nombres Elías Medina Y Pato Son mis ahijados Y Leandro Ríos A la chingada Es más Esos güeyes Ya no los quiero Valero Es en serio Ya no quiero que vuelvas a invitar a esa clase de personas a este lugar Los dos son Me ahijados Me robaron los ceniceros Güey Pinche gente Chingada Los ceniceros me los robaron Chapita No te lo recomiendo Y son mis ahijados Los dos Leandro y Elías Se llevó Tengo el video Tengo el video Donde está Leandro Robándose dos cartones de cerveza Llevaba así para afuera Dejaron depósito Compadre De los envases ¿O no? Nada Te acuerdas Deja depósito De los envases Aprovechando el mariachi Porque dicen que ya se van El vato ya los quiere correr ¿Cuál estará bueno? Se sabe otra Dice Disculpe usted Quiere acompañarse Con mariachi A huevo Pues ahorita nos echamos con mariachi Más a ratito Como fue la original Aquí La producción De mi compañero Chapita Leal A ver si es cierto Los humildes Están con nosotros Señores Disculpe usted No quiero molestarlo Más creo necesario Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le voy a aconsejar Del modo más amable Más creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja De ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dure De ese amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla De eso mi amigo Eso la mata Me voy a aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja De ese detalle De ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dure De ese amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla De eso mi amigo De eso mi amigo Eso la mata El aplauso fuerte ¡Qué bárbaro! Esa canción queda con todo Con mariachi Ya la han grabado norteño La han grabado banda La han grabado de todo Fue una canción Que me tocó La oportunidad En su momento Estar en los humildes Cuando salió Ese tema Pero súper Son canciones Que se quedaron Para siempre Son de esas canciones Que se ponen Al tú por tú Con cualquiera De tus éxitos Gracias por esas palabras Y el público Pues Apoyador Cuando algo les gusta Son ellos Los que deciden Los que ellos Aplican En el que Se queda Porque se queda Y esta es una Modestia aparte Es cierto Ahí Saluditos a Felipe Felipe Jesús Un saludote Muy especial Felipe Es ahijado De mi compadre Chapas Forzado No quiere No no compadre Ya no es que quiera Ese pedo ya es Ya entró al club De Lías Y de Leandro Así es De los ahijados Ahí tenemos Y otra cosa Que le queda A cualquier cerveza Es patuchela Patuchela Compadre Tenemos Un especial Para esta gente Antojada Que dice Oye pero yo lo quiero Con chamoy Tenemos con chamoy No que yo lo quiero Con tamarindo Embarras tu vaso Así Le echas el polvito De pavito Y escarchas Tu vaso Mira Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Como se hace esto Se levanta Se levanta Para que la cerveza Agarre Agarre su Respiración Y luego Para no cagarla Le haces tantito así Tantito así helado Pero está una cosa Compadre Ir a nada más En su pinche vida Les van a hacer un anuncio así Eh Patuchela Ya escarchadito Yo siempre agarro El de tamarindo Que me gusta más ¿Qué haces? A ver Oye pero ¿Puede aplicar En varias cosas? Mira Un novio Que no lo quería Su novia Lo embarró Toda esta parte El vaso Empezó a practicar De esta manera Lo aman Ahorita lo aman Decían No hombre Desde que Desde que tomas patuchela Nuestra vida sexual Ha cambiado No hagan ruidos De esos Porque me sacan de onda Cuando yo le tome El patuchela Y le paso mi lengua A todo el tamarindo Sus ruidos Del mariachi gay Que traemos El mariachi aventurero Se va a oír Pero el grito Ya no es Sí señores Aush Ok Ahí va Ahí va Muchachas Abusadas Patuchela Lo mejor Desde que Desde que estoy A mí Yo tenía muchos problemas En mi matrimonio A punto Del divorcio A punto del divorcio Y desde que Patuchela Me patrocina Mi vida ha cambiado Me gustó Esa güey A zagar Su lengua Lo respalda Esa está güera No de veras Ya fuera de bromas Es una Es una delicia Güey Probar el patuchela Porque A cualquier cervecita Cuando usted ande En un momento Así que diga Bueno Quiere una cervecita Pero para disfrutar Un sabor único El sabor único Se llama Patuchela Si usted se lo puede Lo puede tener Y en un momento especial Escarchar su vaso Con patuchela Ya sea Si usted le gusta El tamarindo O si le gusta El chamoy Tenemos de las dos Y es un Es un producto De pavitos Señores Todo el mundo Estamos enamorados De todos los tamarindos De pavitos Los polvitos De pavitos Todo de pavito Pues pavito Pensó en ti Que te gusta una cerveza Y te preparó especial Patuchela Juan Tavares Lo avala Juan Tavares Es fan De patuchela Salud señores Y espero compre patuchela Porque es lo mejor Para tomarte una cerveza Con un sabor Único Patuchela Qué rico Oye Ya se animaron A Carlos María Qué onda Ya se pusieron De acuerdo Todavía no Cabrones ¿Quiere José Alfredo Allá? Tante José Alfredo Y José Alfredo José Alfredo Oye A lo mejor Ya se fue el público Es algo que no nos va a importar Esta noche Espero que haya Más de 20 mil personas Tú Si no Si no Para qué ando desvelando El señor No, ya es hora 29 mil personas conectadas Disfrutando de una noche especial Gracias Gracias por acompañarnos Dos horas 20 Se han ido Pero como Como patuchela Voy siguiéndole A la mención Eso es todo Señores Si no díganme Conozco un chingo De mariachis Pero ninguno Con un moño Tan chingón Como el mariachi Aventurero Señores No hombre Que vergüenza Pepe Que vas a ir a platicar Tú a California Imagínenselo Ahí en California Y como está la raza En Monterrey Pues conoció un mariachi Que gritaba bien raro El mariachi aventurero Y luego yo acá Muchachos ¿Dónde andan? Vénganse Vamos a cerrar algo Para que sea la participación Súper especial Como siempre Que viene el mariachi aventurero Sí señor Ya tenemos el teléfono Para cualquier serenata Cualquier cosa A ver No pues entonces Les iba a invitar una cerveza Pero son muchos muchachos De luego se la acaban Trajeron Conociéndome Ya trajeron la suya Cabrones Ya para cerrar Ahí en sus casitas Acompañen Háganme los coros El rey No hay otra Ándele Ándele De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Tengo el pelo Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo De mis labios Está Brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy Hoy me entrego En tus brazos Como a nadie Porque sé Que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy A enseñar A querer Porque tú No has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo Ay, 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 ay Ya me voy Aplauso fuerte El aplauso Palmarecho Aventurero Ya me voy Porque si no aquí Me amanezco No, cállate Tengo que ir a tomar el avión No De aquí te llevamos Tú relájate Le dije que ya mañana Primeramente Dios Me regreso a California Bueno Así es que Ahorita Ahorita le decimos al avión Que me espere Oye Sí, hombre No hay problema Pepe Ahorita vemos Como el señor Le decimos Muchachos Dejamos su teléfono Las mejores serenatas El mejor evento Tiene que estar El mariachi aventurero Sí, señor Para apareción En la pantalla El teléfono Ahí está, mira Ahí está En estos momentos Apareciendo Usted En su evento Tiene que tener El mariachi aventurero Porque son Ya en vivo Quiero que vean El chozazo que hacen Este Se besan entre ellos Uno Uno se desnuda Uno se desnuda Completamente Este Pero se la pasan Súper especial Con el mariachi aventurero Muchas gracias Muchachos ¿Cuál ¿Cuál viene siendo? ¿Una cerradora? Así que digas Ella ¿Ella? Vámonos Vámonos Para que vean ¿De qué pata cojea? Déjame Ponernos a prueba Ella volvió Ah, verdad No fueron en vano Mis ruegos La vida Bueno Se las dejo de tarea Para la próxima Ella volvió Para la otra Que vengan los humildes A ver Chapitas Esa la compuso A que la chingada Ya no le sirvan Oye ¿Sabes? Se me hace que estoy creciendo Y por eso traigo yo Mi desmadrito aquí Son traumas Son traumas Me cansé De rogarle Ay, 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 ay Y me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharle Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podría No podría despreciar Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Los mariachis Callaron De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Fuerte un aplauso Mariachis Aventurero Muchas gracias Qué bonito Chinga Yo mucho otro tequila Nomás Nomás Porque ya la gente Está indispuesta Ya la gente Está Deja esa ir Ahí deja esa Aquí hay repuesto Ahí se cayó Sin darme cuenta Qué bonito Este va a quedar Hasta para video Pepe Gracias aventurero Felicidades Ahí póngalo Me decía Este Un amigo tuyo Dijo Que se haga globito Arriba Que se llene así Oye Ahí vienen los muchachos Ya amearon Ya se besaron Y la chingada Oye Trajiste novia Mendigo tú No le muevas Que se cállate Que me están viendo Y escuchando No Ya saben Las señoras Que es jugando Yo todo lo que hago Aquí es jugando No Ya no hay problema Oye Qué bonito es el mariachi En cualquier Fiesta En cualquier reunión Y ahorita Pues estamos de fiesta Aquí en Zagar Claro Trajimos a los humildes Con buenas rolas Dijimos Un mariachito Para que la gente Que esté en su casa Disfrute Es algo Que disfrutas demasiado José Luis El mariachi Gracias Tocayo Porque sorpresa También para mí Y más cuando Ellos me estuvieron Oye Te traemos esta Ah caray Cantando ahora Así que pues Canciones que Un poquito más Por ahí Les digo Que estrené Aquí Esa canción De Marco Antonio Que ellos Trajeron aquí Que se practicaron Bueno Lo vamos a mandar Que practiquen Un rato más Un poquito más Un poquitito más Es que muchos Tienen problemas De alcoholismo Y traen Un problema muy grave No no Pero gracias Pero siempre Son los de casa Siempre Me acompañan Para Bueno Cuando viene alguien Bien Para cantar mariachi Porque De repente He tenido A tanto invitado Tan pinchurriento Aquí José Luis Ya me voy No de veras De veras chapitas Que dices tú Oye Dices Es que de veras Muy pinchurriento Ahí está Luis Padilla Por ejemplo Ah Cómo se desafina Este muchacho Se desafina Y luego vino Este Oscar Iván Que dice que compone Dice que compone Anda queriendo componer Oye Hay gente que me dice ¿Por qué le dices cosas? Bueno Ya saben Ya saben Es todo lo contrario De lo que digo Este He tenido El gusto De tener Muchos amigos Que me han acompañado Pero hoy Me he sentido Como en casa Con buenos amigos Mira nada más Recordados Buenos conocidos Y la gente Que está conectada Que no se cansa Bueno Antes que se nos duerman ¿Qué te parece Si si les damos el A ver Oye Órale Algo para bailar Respertarlos Y luego Ahorita les cantamos Órale Vamos a echar esto Para arriba Aprovechando que tenemos Todavía casi 30 mil personas conectadas Comparta Porque si usted Comparta Aquí le seguimos Un ratito más Porque ya son Dos horas y media De transmisión Me lo traje Con engaños Le dije que iba a ser Una hora y media Nada más Con puros engaños Pero aprovechando Que está en su casita Vamos a bailar Un ratito Yo venía A cantarme Dos o tres canciones Nomás Me imaginé Pero aquí Aquí la raza Está bien prendida Y bien agradecida Ok Here we go Hoy nomás Humilde señores Un poquito de cumbia Échale Ritmito por favor Primero El señor José Guadalupe Esparza Se llama Lagrimitas Y dice así Compadrito Eleva Yo no sé Qué le pasa A esta niña Que la miro triste Y cabizbaca Ella piensa Que yo no la quiero Y que pronto Ya voy a olvidarla Mala pobre No se ha dado cuenta Que la quiero Con toda mi alma Y que dentro De mí se alborota Unas ansias brutales De amarla No, no dudes No tengas temor Que el amor Que te doy Es sincero Nunca pienses Que me iré de ti Que seas mía Eso es Lo que quiero Ven aquí A mi lado Que te quiero acaricio Para que te sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecia Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y esas laritas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Será tuyo Nada más Yo no sé Que le pasa a esta niña Que la siento triste Y cabizbaca Ella piensa Que yo no la quiero Y que pronto Ya voy a olvidarla Mala pobre No se ha dado cuenta Que la quiero Con toda mi alma Y que dentro De mí se alborota Unas ansias brutales De amarla No, no dudes No tengas temor Que el amor Que te doy Es sincero Nunca pienses Que me iré de ti Que sea mía Eso es Lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que te sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecia Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y esas larinitas No las quiero yo ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Será tuyo Nada más Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que te sientas Lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecia Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Y esas larinitas No te quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Será tuyo Nada más No te quiero yo besar Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a querer Yo no quisiera provocarte penas Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme yo morar Podrías quedarte sin adherir En las alas, y en tus alas se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero 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 Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad ¡Ay, ay, 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 ay! A todos los que nos siguen acompañando Ahora sí que va en serio Ya en la recta final Para todos ustedes Disculpe usted Disculpe usted Disculpe usted Disculpe usted No quiero molestarlo Más que es necesario Decirle unas palabras Que, oh, oh, oh Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar De modo más amable Es que es indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven en serenata Que la despierte Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja De ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De ese amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar De modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Es de esperarse Ella es más fiel Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Por su mente Su esposa Liz Aquí por aquí Andan también Son seguidores de los humildes Gracias Como muchos Como muchos Desde hace mucho tiempo Con canciones Clasicotas Que es lo que acabamos de oír Sí señor Sí señor Dimos un La que tengo en casa Está enamorado Pero ven y toquela A ver Víctor Ándale ven Ven a tocarla Para que se acuerde Yo tengo Es mi compadre Víctor Hugo Garza Domínguez Comentábamos al principio Del programa Es mi carnalito Hugo Me acompañó 14, 15 años Total Cuidado Entonces Con gusto A ver Después de dos Mi compadre Era el que me excitaba Te incitaba Compadre Te incitaba No 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 excitaba Excitaba Decía No mi compadre Es el que me excita Fumar No para que se acuerde Mi carnalito Hugo Aquí está Que pues ahorita Es mi todo Ahorita me acompaña A todos lados Me produce Me pone Todo Todo el pedo El que está detrás De las cortinas El que está abajo De la mesa Que no se dan cuenta Pero él es el que Maneja toda la situación Siempre rodeado De mis hermanos Mi hermana Diana Que también es la que me vende Mi hermana Sala Que es la que me produce Mi carnal Juan Que es el que siempre Me ha guiado Por donde Mi carnal Beto Que por ahí anda también Que siempre me ha apoyado En todo Estoy bien bendecido Que mi familia Está aquí Mi carnal Este Lalo Que está en Houston Ese no No ha hecho nada Por mí Me manda Me manda de repente Unos tenis O la chingada Sí Ay tocayo Una casa de palomita Le mando un beso Ya sabe que lo quiero Un chingo A Lalo Oye Que les vendía discos De amadre allá En Houston Lo extraño ¿Sabes por qué? Aparte de así Que raro mucho Llegando Siempre es el que Sabe así que Cualquier cosa Que tengas Sueco el cuello La chingada Con el mitito No pudo hacer nada Porque le decía yo Lalo es que lo tengo Cisgado así Pastelado Y no No me le quiso entrar Yo Lalo Te mando un saludo Fue en serio Saludito para mi Lalo A mí Siempre así Lalo El sweet potero El camote Y aquí tu carnal Por otro lado Bueno No 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 Digo Por otro lado Querías que se fuera Ya sé que lo queremos Pero lo amamos Con todo Con gusto A ver Víctor Usted me dice ¿Quién le cuenta? Va a tocar Y va a pedir Aparte No Esa le pidió Hubo Garza En el bajo Por más de 14 Dice el que Casi 15 años Con humildes Hermano Sayala O sea que le trae El muñeco Ya mejor conocido Como el muñeco Internacionalmente ¿Cuál va a ser? La que tengo en casa Hoy no más Humildes Hermano Sayala Para todos ustedes En sacar Desde el bar No tengo motivo Para andar buscando Amor en la calle Si tengo un cariño Que me está esperando Sin pedir detalles No busco placeres Ni arriesgo mi vida Por una aventura Si hay tantas mujeres Pero tan queridas No existe Ninguna La que tengo en casa Que Dios me la cuide Porque es una Santa Cuando algo me pasa Su amor no lo mide Siempre me levanta Dulce y amorosa Sin hacer alarde Siempre hacia adelante Eres mi linda esposa Una tierna madre Y una gran amante No busco placeres Ni arriesgo mi vida Por una aventura Por una aventura Si hay tantas mujeres Pero tan queridas No existe ninguna La que tengo en casa Que Dios me la cuide Porque es una Santa Cuando algo me pasa Cuando algo me pasa Su amor no lo mide Siempre me levanta Dulce y amorosa Sin hacer alarde Siempre hacia adelante Es mi linda esposa Una tierna madre Y una gran amante Es mi linda esposa Una tierna madre Y una gran amante Esa chingo Nada más cabrón Nada más pa' que vean Pa' que vean hasta Decía un amigo Es que a tu hermana A tu hermano Le arrastra la riata Pa' tocar el baño Eh no, no Otra, otra, otra Le voy a platicar una cosa Pepe Cuando Acompañé a los humildes A Estados Unidos Me sabía Sin exagerarte En esa época El 95% De las canciones De los humildes Gracias a mis carnales Seguidores tuyos De toda la vida Que los escuché Pero había una canción Que cuando estábamos En Estados Unidos Yo vi a la gente llorar Y a la gente gritar Y que Yo no la conocía Tanto la canción Porque no fue De las que se oyeron En el radio Sino que se oyeron De Escucha esta De esas de boca en boca Que le dicen Cuidado La gente que pasa A Estados Unidos Cada uno Tiene una historia Como para hacer Hasta una película De cada quien Ah claro De cada uno Todos tenemos Entonces cuando escuché Por primera vez La de hambre de perro Vámonos Vámonos Escrita Ahorita que estamos Hablando De su ahijado Que en paz descanse Felipe de Jesús Padre Padre De Felipe de Jesús Que esta pinche rola Que pedo Y la gente gritaba Hambre de perro Hambre de perro Echándose una cerveza Bien a gusto Recordando todo lo que Muchos pasaron Para estar en Estados Unidos Claro Y ahorita Estar bien establecidos Y otros aconsejan Que se vayan a su pueblo Que no pasen por eso Claro Eso va para toda la gente Que son muchas Toda la gente Que esta en Estados Unidos Si señor Escuchen esto Para toda la gente De Chicago La gente que esta en Dallas Los hermanos Gonzales Con padre Juan Para mi Toda la gente De Chicago En Texas Humiles hermanos Ayala Ábre de perro Dice Aquí estoy En mi pueblo Querido Y lo juro Por mí Que ahora si es Para siempre Me cansé De cruzar Las fronteras Durmiendo A escondidas Viajando De noche De pasar Unas hombres De perro Descansando En los rieles De fierro Y en mi mente Un solo pensamiento Regresar Con bastante dinero Es muy dura La vida en el norte Mejor dicho Allá en Estados Unidos Por no tener papeles En reglas Son muchos Los que aún andan perdidos Quédate En tu pueblito Querido Quédate Querido amigo Mío No cometas El error De muchos Que se quedan Flotando En el río Fue muy dura La vida en el norte Mejor dicho Mejor dicho Allá en Estados Unidos 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 Por no tener Papeles En reglas En reglas Son muchos Los que aún andan perdidos Quédate En tu pueblito Querido Quédate Querido amigo Mío No cometas El error De muchos Que se quedan Flotando En el río Sambres De perro Para todos Bueno más Ahí está mi carnalito Hugo Garza Ya no vayan Al otro lado Hay que Quédatelo No hombre No ya quiere cobrar Eso sí Poniéndome el traje Yo cobro Decía Mi compadre Fíjate que Gracias Víctor Ya no más No No Aquí hay historia No te sientas mal Tú sigue tocando Compadre Voy a Voy a hacer una mención De lo que La gente No No se da cuenta De repente Y por qué Porque pues yo no soy De los que cuando Sale un elemento Lo despido Y hago Oigan apláudan Porque estuvo conmigo Y luego Aplaudan el nuevo Pero Víctor Si se le extraña Malito Así mismo Si usted puede Que llegó A suplir A mi hermano En paz descanse Alfonso Ahorita tenemos Aquí a este muchacho Que Pelirrojo Inolvidable De los humildes Y luego Para qué En otro programa Les cuento Acordionistas Como unos Diez Una docena Bateristas Buenísimos Buenísimos Pero mejores Pero todos Tienen un pequeño detalle ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me pelan Se la han pelado Mi compadre Yo no dije nada Mi compadre El azar Buenísimo Mi compadre Pedro Por cierto Los dos compadres De pila Entonces No Y no menciono Los demás Porque Y de repente No me acuerdo Vicente Estuvo también Este Ay ¿Cómo se llamaba Este muchacho Vicente ¿Verdad? Vicente ¿Baterista? Ah Harry también Gerardo Gerardo Saludos Hasta Los Ángeles Pero hay un muchacho Que traía un grupo Comando Por ahí en San José Ay Perdón No me acuerdo Ahorita el nombre Bueno Es otro programa Pero dijiste El grupo Comando Que está En otro En otro programa Platicamos Fíjate que Me tocó ir A ver a la firma A la arena Monterrey Y Este Invitó A sus músicos Con los que inició Luego con los que pasó Y todo Deberíamos un día Los humildes Hacer algo especial ¿Quién grabó Cada canción? ¿Quién estuvo En cada momento? Se va a llenar Nada más Con lo que estuvimos Hombre Aunque no vendamos boletos Se va a poner hasta La chica Pero Pero estuvo algo Me traigo a mi carnal Juan O verás Un abrazo Un saludito Para mi carnal Juan Manuel ¿A poco crees Que se pueda hacer Alguna vez? Yo ya ando pedo Yo ya estoy preguntando Chingaderas No, no, no ¿A poco crees Que pueda otra vez Tu carnalito? Juanito Juanito De repente Mi carnal El joven Ese muchacho Digo muchacho Porque a su edad Él simplemente Ha acumulado Juventud Ah sí Cómo no ¿Verdad que sí carnal? Ya dijo Ahorita quisimos llorar A la gente De Estados Unidos Con Este Con hambre de perro Que les dije Mira cuando la gente Ha sufrido Empezamos el programa Contando un poquito De lo que viví yo En los primeros conciertos Que iba a ver De los humildes Que lloré Sin siquiera Este Ser papá todavía Y esa se la quiero dedicar A mi carnal Juan Manuel Que es una de sus preferidas Porque Tiene dos niñas Hermosísimas Ya una de ellas Lo hizo abuelo Este Un saludo para Gati Un besote muy especial Este Pero cuando uno espera A un niño O a Muchas veces Es que es igual Sí Yo aquí te interrumpo Pero Para mí también Esta canción Ya sé por donde vas Pero Yo al revés Tuve primero Dos varones Entonces Está el deseo De Ahorita tengo a mi hijo El menor Que acaba de tener Su tercera Puras niñas Así como ahorita Aquí Aquí enfrente Que tengo aquí ¿Verdad? Dos niñas Hermosas Apagar lo que debes Compadre Es muy bonito Por ahí mi compadre Dante Aquí Ah Llegó Llegó Mori Ya llegó Saludos También ahí Tres ¿Verdad? Ya cuando vio Que dijo Oye Dos horas y media Dijo voy a ir por Dante Porque aquel día No puedo manejar La caga La caga Bien machista Mi compadre Ah vienen por usted Compadre Está bueno Yo tuve a mi niña Después de mucho tiempo Tuve a mi niño Muy pegado tuve a mi niña Pero Esa gente que Que de repente dice Ah como me gustaría Que sea niño O sea niña Y nada más Hay una persona Que se encarga De decir ¿Qué? So Allá arribita Cabe mencionar Tocayo ¿Quién compuso la canción? Mi cuñado Un saludo Para tus sobrinas A mi hermana Marta Fueron cuatro Fíjate nomás Entonces bueno Hace un reencuentro Hace un reencuentro Ay 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 Así es El tiempo todo Todo lo sana Y es bonito Bonito recordar No digo más Dele por ahí Arsenio Mi carnal Juan Al revés Dos varones Mi hermana Marilú Tres Varones O sea que Igual está de un lado Para el otro Los que somos fans De los humildes Sabemos lo que estás diciendo Y ese esfuerzo Wow De guardar unas palabras Que traes aquí En tu corazón Curiosamente Extiendo Carlos mi hermano Tres varones Mi hermana Soledad Cuatro damas O sea Nomás yo afortunado Con tres y una Vámonos No sé No sé No sé Si recuerda Que me prometió Que nuestro primer hijo Sería varón Sentada Y sonriendo Y sonriendo Frente al viejo baúl Tejía y tejía Con hilo azul Pasaron los meses Y Dios nos mandó Una linda niña Que nos conquistó Pero La esperanza Ay no, no No murió Y acabado Del tiempo De nuevo De nuevo Brillo Mi gorda Querida Volvió Aquel baúl Sacó Su esperanza de danza sacó su hilo azul de nuevo el supremo nos quiso mandar otra linda niña a quien adorar a veces a veces la encuentro mirando el baúl pues piensa que quiero que deja de azul pero es es que mi reina no sabe una cosa que yo todo soy feliz si te haré De rosa Bonilo Azul Humildes hermanos Ayala ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Les estamos moviendo las fibras señores Para toda la gente que está conectada Que son muchísimos todavía Después de tres horas Para Carlos Rodríguez dice Soy de la Cotemoc Pero está ahorita en Talito, Michigan No sé si existe Va a ser un pueblo Nunca lo he oído Es Michoacán No, Michigan Bueno, si hay Michigan Está comiendo Guara Burger y la chingada Está del otro lado Para Juan Alba Desde San Luis Potosí Para la raza del barrio Están pidiendo Ya se las comprensimos Hace ratito se las comprensimos No, todavía no Ah, todavía no No, discúlpame Bueno, con la intención basta Hace rato lo mencionamos Aquí el labito Desde Los Ángeles, California Un saludo muy especial Para Eberto Cavascos Y Chon Desde Allende, Nuevo León Fíjate Fíjate ¿Dónde vengo, güey? Michigan Este Desde Los Ángeles Y luego me mandas Para Allende, güey Pinche raza, güey Le vale madre Como quiera escribe Como quiera escribe Para Guinalá Y Ribera Para la raza De Ribera Para toda la bola Está diciendo mi compadre Que está pendiente ahí San Antonio Compadre Yo le recé hace poquito A San Antonio Para Familia Martínez Con Hilo Azul Ahorita se las sacamos De compraser Héctor Sotero Un saludo especial Para Daniel Castellanos Este Holiser, California Holiser, California Aquí tenemos Alguien de California ¿Sí existe Holifer, California? ¿Holi qué? Mira ¿Sí, cómo no? Holister Ah, es que de repente La raza dice Me ha de hablar De aquí de Allende O de Apodaca Y me dice De Holifer, California Global Case Muchas gracias Porque es uno De mis patrocinadores Desde hace mucho tiempo ¿Qué más? Los músicos Ni les digo Porque Global Case Es el encargado De hacer Cualquier case Para proteger Tu instrumento Global Case Señores Pero para la gente Que tenga Su evento especial También tenemos Pantallas Tenemos Luces especiales Pistas Iluminadas Todo Lo mejor Que puedes encontrar Para tu evento Es Global Case Damos de alta Mira También hacemos La hielera Esa que tengo Esa la mandé A hacer yo Porque la hice Con todo y asiento Porque cuando yo Observé Alguna pachanga Que algún güey Déjame agarro Espérame ¿Quién eres tú? O sea yo estoy Sentado arriba Repartiendo a la raza Y luego me dijo Es que cualquier persona Que quiera tanto Un artículo Lo puede proteger Para sus viajes Médicos Este Bueno Para cualquier persona Que tenga Entonces yo dije Pues que le puedo Lo que puedo proteger A mí Que me interese Pero un chingo Mira Mi compadre Mando Compadre Mando Te protegí Güey Mira Aquí tengo yo Mi botella Mi botella Protegida Güey Vacía Pero sí Porque esa ya Nos la chingamos Esta vamos A la mitad Apenas Necesitamos Aplicarnos Porque ¿Es compromiso o qué? No, no, no Pero Se agüita el dueño Porque piensa Que no nos gustó Ah bueno No, no Pero se puede destruir Cualquier cosa Ah la chingada Espérame tantito Ya déjalo Cualquier cosa Se puede destruir Menos Un case De Global Case El interior Mira No, es que me da pena Porque puedo Puedo dañar aquí Protege tu teclado Por favor No, no, no Déjala Chécala Si le pasó algo Chingo a mi madre Si le pasó algo No Y es que Ábrelo si quieres De veras No le pasa nada Y la raza De los aviones De repente Dices Ah lo voy a poner Abajo protegido A ver Mira Me mocho un huevo Si está quebrada Esa botella Está enterita Compadre Hasta se llenó Tantito de tequila Fíjate Al aventarla Ándale Global Case Señores Ahí ponla Compadre Ahí ponla Tocayo Dígame Tengo que mandar saludos Por favor En Chicago San Julio Mi hermano Mi hermano También este Chavita Y ya nomás Vas a creer República Dominicana Se está reportando Ah esos bailan con madre Hijo de su Compadre Frank Ya dijo Tuve una vieja Yo me chingué Una de República Dominicana Una vez No Le hacen así Como Y se mueven Saludos Para toda la gente De República Estás hablando en serio En serio También para Ministro Raúl Garta Por ahí Alicia Texas Alice Texas Ricardo También Mexicali 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 Centroamérica Cachanilla Gracias Todos los cachanillas De Ensenada De Tijuana Nacen los algodonales Bajo un sol abrazado Ven para que la cantes Para Malú Mi cuñada Para mi esposa Cachanillas Fíjate Que pinche salazón A tres mil y pico De kilómetros Y vinieron a dar con nosotros José Luis Ayala Chingón Esa es salazón Y no chingaderas No gracias A huevo Dice Mexicali Aquí mi compadre Ya hay fecha Para sacarla del show Es que hay mucha raza Que dice Oye Es que tú tienes que hacer Algo de comedia Pues tú eres comediante Y todo Bueno Hicimos un especial Que se llama Zagar Live Show Ya tenemos a Tito el ranchero Ana Show Y los garrapatas En esta Ya es la sexta edición De Zagar Live Show Si usted quiere Promocionar su artículo Ahí están los whatsapp Por favor Porque si no Se anuncia a nadie No lo hacemos Chingue a su madre Si no hay anunciantes No lo hacemos Pero usted De veras Nos comprometemos A que más de un millón De personas Vean su artículo Entonces Si usted tiene alguna Que digo Yo hago camisas Anúnciese con nosotros Yo que Oye putas No se pueden anunciar Valero Putitas Que digan No yo estoy puteando Ahorita Que la chica Cualquier servicio Cualquier servicio Que haga Se puede anunciar No wey putas No wey putas Me voy a meter Por los problemas Con mi esposa Bueno intercambio Las putas Intercambio Este Fue tu cuñado Tienen que ver Que ver las mujeres De ellos Algo wey Que no Que me dijo Las dos Son chismosísimas Las dos Los garrapatas Pues ya saben Que es la quinta generación De payasos en México O sexta De la familia Campa Ana show Espero que ya no enflaque Si no como chingados Va a llegar aquí wey Ya toda flaca Puro pinche hueso Sin algas Ah no no Pero Vengan a ver Es Es un desmadre Ana show José Luis Agar Yo voy a estar De maestro De ceremonias Paparazzi show Que siempre Me acompaña En mis transmisiones Ayudándome A dar las menciones Y contando Sus chistes Sagar live show Apunte El número de teléfono Para que usted pueda Y llame por favor Para que usted pueda Promocionar su artículo No importa de donde sea Nos ve gente De todos lados Hubo un cabrón La vez pasada De Rusia Que hacía un chingo De frío Me dijo Escrito Traigo los huevos Bien engarruñados Me dijo Este Como Como huesos De durazno Cuenta unos pinches Huesos de durazno Ahí engarruñados Entonces nos ve gente De todos lados Anuncia su artículo Sagar live show Oye Saben que Este Yo Oye Al doctor Oscar Vidal Que yo he grabado Tres de sus canciones Las únicas Tres canciones Que he grabado Yo en mi vida Son del doctor Oscar Vidal Para el cual le puedo Agradecer En confiar Este Pues en un servidor Para dejar Plasmar Ahí Este Parte de De un talento Único Que es El compositor Porque muchas veces Ponen el grupo Tal Tal éxito Luego ponen el compositor Y el compositor Yo creo que es el más Más del 60% De un éxito Pero es que Me regalías Recibe Dicen Antes Porque ahorita Ya no venden discos Bueno El doctor Oscar Vidal Muchísimas gracias Por todo lo que ha hecho Por mí Aparte de dejarme Grabar sus canciones Otras muchas cosas Este Me regaló Muchos condones Hace poquito Me dijo Mira me llegaron Y me dijo Este Una amiga Una amiga Pepe Que conocí Ay no Que este sabe A vainilla Y la chía Con sabores Es una cosa única El doctor Entonces Vamos a A llevar Un cierre Pero Haz de cuenta Que ya no Ya no están En este programa Ok Vamos a hacerlo Como lo hacen En sus conciertos Sus presentaciones En sus bailes En sus teatros Porque Oye Los he visto anunciados De repente En un baile popular De repente En un auditorio Todo es mental ¿Dónde quieres estar ahorita? No pues a mí me gustaría Este Pues no sé Nueva York Ok Si no tuvieran tanto Coronavírus ¿Para qué lado? Ok No no Pero digo Imagínense el cierre De un concierto De ustedes ¿Cómo pudiera ser Rayala? Puros éxitos Inolvidables De los humildes Mi padrecito Si alguno De los presentes Tiene algún impedimento Para esta boda Que hable hoy O que calle Para siempre Para siempre Se casaba Se casaba Se casaba Mi querido Ella llegó Acompañada del patrino La llevaba a su destino Lo que nunca imaginó Por un momento Tuve toda la ilusión De que en aquel anillo Yo le daba Yo le daba el corazón A la salida De la iglesia De la iglesia De la iglesia Y no suena Y no supo Se fue llorando Sin pensar Que con su llanto Su vestido Iba mojando Al llorar Solo por Por mí De la iglesia De la iglesia Se vaciaba De la sala A la cocina Con su vestido De seda Que a su cuerpo Le ilumina Levántate de regadina Ponte tus aguas De seda Porque nos vamos A misa A la ciudad De Morelia Cuando salieron De misa Su papá Le platicaba Delga guina Y también Yo te quiero Para llamar No permita Dios del cielo Ni la reina Soberana Que es ofensa Para Dios Y traición Para mi mamá Júntense Júntense Los once Criados Encierren Adelgadina Remachen Bien los candados Que no se oiga La voz La voz La dinar Una más Se llama Para la raza Para la raza Del barrio Y dice Para todos mis amigos En Tamaulipas En Aldama Tamaulipas Ramiro No me canse de cantarle a las viejas Que siempre me dejan Llorando y con pena Me canse de llevar serenatas A tantas ingratas Que no me recuerdan Me canse de escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado mal Y esta vez De corazón les digo Va pa' mis amigos Mi humilde cantar Y esta vez Pa' la raza Del barrio Los que siempre Han estado Conmigo Los que siempre Me han dado la mano Cuando yo Me he encontrado Perdido Seguimos complaciendo Vamos a seguirle compadre Hoy no más Puros, puros Pesados Los inicios De los humildes Hermanos Ayala Y Señor Ok Rosita De olivada Blanca Flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Que me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Para verla pasar Para verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Ella se dolió Ella se dolió Después me preguntan Por qué lloro yo De verme llorar Ella ya se dolió Ella se dolió Ella se dolió Después me preguntan Por qué lloro yo Ahí va otra Ahí va otra Sí, señor Con eso nos vamos Y dice Así, venga Un, dos, tres, one Ahora sí Ya me voy Y no le hace Que me echen la culpa Que al cabo Si es cierto Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy De razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Y casi has Pedir Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres Gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile a quien te pregunte Diles que te engañaba Que fui Que fui Lo peor Échame A mí la culpa De lo que pase Cúbrete 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 En tu espalda Y con mi dolor Que allí Que allí En el otro mundo En vez de infierno Te encuentres Gloria Y que una nube De tu memoria Me borría A mí Su pinche madre Muchas gracias Muchísimas gracias Ya me voy ¡Guan Mancet! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pinche cierre tan espectacular! Me da mucha pinche vergüenza Porque imagínate Que nos despidiéramos Con 22 mil personas conectadas Este Esto puede ser Fuera de serie Decir ¿No? ¿Dónde fueron? Con Zagar Y nos despedimos Con 22 mil personas Que estaban ahí conectadas ¡Qué chingonería! Me dan ganas De mandarlos A chingar a su madre ¿Yo una vez? No, no Pues yo ya dije Váyanse a dormir Muchísimas gracias Por su presencia Oye Están Están pidiendo Un chingo Aquel amor Están pidiendo Rincón Bohemio Rincón Bohemio Rincón Bohemio Rincón Bohemio Ah, cómo están chingando Con el Rincón Bohemio ¡Ya me iba! ¡Mijo! Mr. James John James Me encanta este Este tema Mi hijo Ay, ¿cuántos más? ¡Órale! Hey You gotta have a shot, mi hijo ¿Ok? Para todos los músicos Que aprovechan Para ir a miar En ese momento Porque me ha tocado Me ha tocado No, no lo critico La batería sola Estoy En el rincón Sagar Barre De una cantina Oyendo la canción Que ya pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Y yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí Nomás A recordar Que amargas Son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Quién no sabe En esta vida La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo Exigiendo Su tequila Y pidiendo Su canción Están Sirviendo ya La del estribo Ahorita Yo ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente Solamente Ya les pido Que todo Que en otra vez Humildes señores En sacar Desde el bar Me canse de rogar Me canse de decirle Que yo sin ella De pena Muero Ya no quiso escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que en mi vida Se perdieron Se perdieron Se perdieron abismo ¿Quién iba a decirme Que tú te olvidaras de todo lo nuestro Quien iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo Que yo no se pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios Vivir sin tus pedazos, yo no se si pueda seguir por el mundo Todo hecho pedazos, no te me vayas, que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Muchas, muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando Pobre de ti, pobre de mí Cuántas veces te oí sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy al mes vuelves a mí Implorando este amor que le dio un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a creer si a través de tu amor conocí la mentira? ¡Como llegué! ¡Casi ánimo! ¡Eje! ¡Llegan! ¡El recomo M! ¡Señores! Mira, estuvimos de manteles largos Mira nada más Fue una noche súper espectacular Estas 20 mil personas nos vamos a dar el gusto de mandarlas a chingar a su madre en este momento La próxima semana Ya no puedo hablar, güey No puedes despedir tú el programa Claro que sí Mira, yo hablo y tú mueves la boca El Jackie viene la próxima semana Para cantar todos sus éxitos Estos y sus nuevos materiales también van a estar aquí La próxima semana la gente que estaba pidiendo música del recodo Viene uno de los cantantes principales del recodo que es el Jackie Muchísimas gracias Gracias, humildes No hay más que decirles más que muchas gracias por esta noche Al contrario, gracias por la invitación Tan espectacular A todos los que pidieron saludos de Stephen son un chingo Vamos a redondearlos para los saludos para todos mis amigos los borrachos Mis amigas las putas y para todos mis amigos los huevones Ay, ahí está redondeado Acomódense como que quieran Sacarte del barrio luego de la próxima semana Humildes nada más Un millón, millón de gracias ¡Mirón! ¡Mirón! El programa para todos vacilamos un montón Sacarte del barrio garantía el buen humor Si te ríes chupas, sal que vacilón ¡Mirón! El programa para todos vacilamos un montón Sacarte del barrio garantía el buen humor Gracias.